¡Suscríbete al canal! Acas, ok Una acá, otra acá ¿Por qué quiero tanta acá? Dame una de corta y una parafas, por favor O MP y parafas, yo contento de la vida con esto ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Pérez, ¿cómo estás, mano? Hola A ver, ¿qué me digas? Vale, me sirve For the moment, me sirve Hola, bebé, ¿qué tal, mi bro? Hola, saluditos ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo tengo aquí gente por acá abajo? ¿Es en serio lo perdió el jugador? Le quité 128, hueón 128 le quité El primer disparo nomás, ¿eh? Gracias, Carla, porque me encanta David Gracias, porque me encanta Increíble, Pérez, gracias por las primeras estrellas de todo el directo, mi bro Pérez Prá me ha tirado 18 estrellas en la cara Papi, cachame cara con calor Muchas gracias, mi bro En serio, en serio, muchas gracias por las primeras de todo el día Usted te quiere mucho, te mando un beso, ¿eh? Muchísimas gracias ¿Cómo has estado? Bien, bien, Juan Tranquilo, mano Un poco cansado ¿Con quién se estaba dando este loco? Está un poco raro, ¿eh? Y ojalá tenga a tu compañero por acá Las únicas que tenía, ¿no? Manches, loco ¿Con quién me se está engañando? Con las women Aguantame, ¿qué necesito? Necesito para fall Y una mejor arma de corta Y ya estoy Muchas gracias, Eduardo Por él, me encanta Chris, ya estás por él, me encanta, mi bro ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, hermano Las cosas van muy bien Tranquilo, estoy súper tranquilo Con mi vida y con la vida ¿Tú cómo te encuentras? Chicos, me podría mucho Con una compartidita Si no hay mucha molestia, ¿eh? Por favor Llevamos Zero Gator Bueno, ya vamos a agarrar botiquines Esto es súper importante Obviamente 30 de vida más ¿A quién no le gusta 30 de vida más? Ok, perfecto Me gusta Hoy día suelo jugar dos partidas Subió heroico Y estoy a punto de bajar Pero ya subiste, ya Bien, loco Si ya subiste, maravilla Dúo versus squad Tú y yo ¿Quieres un dúo versus squad Mi bro? Dale Podemos jugar un dúo versus squad Si quieres Me dejas En esperar Me dejas terminar esta partida ¿Y cómo es un dúo versus squad Gracias, Luis Aja Por la reacción Luis González Gracias por la reaccioncita Sebas Gracias por esa reacción Mi bro Pérez Gracias por las compartidas Mi bro Tengo que mandar estrellas Para que me... No, obviamente que no Un beso para ti Carita En la frente Un besito, ¿eh? No es necesario mandar estrellas Aunque me lo pidas Aunque me lo pidas Ya está Me saquearon Yo no escribí eso Uy, entonces ya no te vuelvo A mandar un beso en la vida Jamás Prohibido los besos para ti A ver ¿Qué necesito? Necesito una mira al 4 Necesito una mira al 4 Y... Y nada más Con eso ya estoy Ya El que venga Se la... Ok, Pérez Bueno, Pérez Es Pérez Es Pérez Y sus compartidas De Pérez Llevo Mira, voy a... Voy a arriesgarme Voy a llevar la bullpicker Y voy a ver Si puedo pegar Algunos tiros Con el arma Gracias Crisángel Por esa reaccioncita Mi bro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está su domingo? ¿Qué tal su domingo? Yo les voy a confesar algo No me he bañado ¿Por qué Luchifer? Si tú siempre te bañas Tú dices que te bañas siempre Yo lo sé Pero me he despertado Súper tarde hoy día Tenía que prender ya Y mañana me despierto Súper temprano Y mañana me baño En la mañanita O sea Que no pasa nada Yo te lo mando Tengo 20 estrellas más De una mano De una, de una Vamos, lo acepto A ver Tenemos mil moneditas Uy No es que también ir hasta allá Para comprar algo Comprar cosas Es imposible Voy a comprar un clock Nomás Mira la descripción De cofón Deja su reacción También podemos comprar Un chalequito Y esas cosas ¿Qué es esto? Bueno, me lo ¿Esto será mejor Que un astil? ¿Alguien sabe eso? Pérez Pram Me ha tirado 10 estrellas En la cara Cara con el ceño Ligeramente pruncido Cara de alivio Cara con el ceño Fruncido Guiñando el ojo Cara con el ceño Fruncido Cara de alivio Cara confusa Guiñando el ojo Guiñando el ojo Cara con el ceño Ligeramente pruncido Cara sonriente Cara pensativa Cara sonriente Es mucho Es mucho Es mucho Y el muñeco Y el muñeco dice Basta El muñeco dice Basta Esto Vamos a comprar Esto Vamos a comprar Esto Vamos a comprar Esto Y listo Ya estamos Pérez Pram Pérez Pram Me ha tirado 10 estrellas En la cara Mi domingo Fue fatal No salí Cara pensativa Decepcionado ¿Por qué mi bro? ¿Qué pasó? Gracias por esas 20 Manito Gracias por esas 20 Estrellas hermano Muchísimas gracias ¿Y por qué no ha salido? Pero está bien Los domingos no se sale ¿Quién sale los domingos? Yo la verdad que Salir un domingo No me gusta Porque es como que Todo en casa Todo súper Todo súper tranquilo Es un domingo Me estresan los domingos En el sentido de que Hay mucha gente En todos lados Las únicas que tenía Dale Mi hermana Está bien ¿Eres por esas? ¿Cuántas fueron al inicio? 15 ¿No? Por estas 35 Mi bro Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Gracias Por la razón y compartidas Mi bro ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Ojalá que sí Lo que Vamos chicos Vamos chicos Vamos con dos kills Que tampoco estamos Nada mal Estamos acá en un solo Versus dúo Yo no salgo Entre semanas Menos los fines de semana Ay dios mío Ay dios mío Mira se lo utilo otra vez ¿Me meto a la casa? Asesinato triple Uy se agarra Todas las paredes Asesinato cuádruple Se agarra Todas las paredes Del pana Vale Perfecto Se le llevó Todas las paredes Juan Vale Buenas noches ¿Se te salió lo compartí? Claro que sí Mi hermano Gracias por estas compartidas Hola bro ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te encuentras? Gracias Juan por la reacción Valeria Gracias por la reaccioncita ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es eso Carla? Que no sale Tienes que salir hija mía Diviértete obviamente Por dios Yo estoy un poco atareado Con mis horarios Pero si tengo un día libre Pues Bueno Si es sábado Yo salgo Si es domingo Pues me quedo acá con ustedes Jugando Aunque quien sabe Algún día se me presenta algo Y pues tendré que salir Pero salgan Aprovechen que están jóvenes Por dios Que después van a quedar Parecerse esos viejos Que tienen 50 años Y se van a De fiesta Todos los días Hola Hola Valeria ¿Cómo estás? Bruno ¿Cómo te encuentras mi bro? Buenas noches ¿Qué tal hermano? Solo 96 días 369 días A la madre Hay un Aquí hay gente Vale Se los llevo Ok Paredes Pero El único problema Es que Si son 4 Ahí no me conviene ¿Sabes? Irme a lo loco No me conviene O me arriesgo Y me mando Ay Me terminan Espaldeando No puede ser Eso es a lo que voy Sabía que no me convenía Hacer eso No me convenía Para nada Me terminan Espaldeando ¿Qué hace? Yo que he visto 90 días Está bien 90 días es un montón Gracias Carlos Me encanta Fidel ¿Cómo estás mi bro? Llegué tarde Un poquito tarde Nomás hermano 10 minutos tarde Que casi No es nada Absolutamente nada A ver Voy a poner código Para todos los que quieran Entrar Chicos Todos son más que Bienvenidos Apaga Me niego Me niego Apagar directo A ver Adífonos Tengo acá un toque Y listo ¿Qué tal? Bien Carlos Me encuentro muy bien ¿Tú cómo te encuentras? Bruno ¿Quién es Bruno? Bruno ¿Tú eres Snow? ¿Has dejado reacción y compartida? Manos Si no has dejado Te doy solo una ¿Va? Gracias Soy nuevo No eres nuevo Vamos a aceptar al Pérez Bueno Entró gato Se demoró el Pérez En mandarme la Zoli Y gracias por el fijado Manos Thank you Saludos compa ¿Qué tal David? ¿Cómo te encuentras? Gracias Bruno Por las compartidas Te voy a dar Dos ahora Te voy a dar Dos ahora Qué asco Manos Entraron muy rápido Hola de nuevo Hola Fer ¿Cómo estás? Gracias Bruno Me encanta Ahora si te llevas Tus dos partidas Ya retirada Soy nuevo No de nada No eres nuevo Hay que seguir A ser nuevo Este es habitual De la reacción En mi bro ¿Cómo te encuentras Tú en Carlos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Feliz de la vida? ¿Contento? Al final Si tenía razón Del bombo Que perderías A las 8 He perdido A las 9 La verdad Se equivocó El bombo Pero Es que me Me desperté Muy tarde 2, 3 Voy a ir a la tienda 2, 3 Voy a ir a la tienda Vas a ir a comprar algo Ahora estás sabio Por la reacción Mi bro Pero me ayudarías A subir A heroico Había llegado Pero estaba a 3 puntos De que me bajarían Y me mataron De top 38 Y me bajaron 28 Te puedo dar Dos partiditas Si te vas a jugar Si te vuelves con la Te arranqueo la cuenta Heroico Aquí en directo ¿Va? O Si te vuelves con la Puedes jugar Muchas más partidas Aquí conmigo Y con eso Yo creo que Llegarías a ser heroico Llévame Sinvergüenza Me desperté 6 de la tarde Más o menos Si le había tiempo Sin verte No vienes Yo estoy acá siempre No vienes A verme acá Yo estoy acá siempre Mi bro Y el que me conocía Hoy me va a conocer Para siempre ¿Me arriesgó? Full rushing Miedo Manu No 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 puede ser He perdido Kills Clarísimas Ahí vamos A ver Yo quisiera Pero no tengo plata Entonces puedes jugar Tus dos partiditas Mi bro Igual no es algo Obligatorio Pero es un beneficio Que doy ¿Sabes? No Este mía Ay Bestia No lo vi Bueno si lo vi Pero Acté muy tarde Está acá abajo mío Debajo del puente Cuidado Tal vez va a salir Por mi lado Cuidado gato Lo tienes ahí abajo Si sale a rematarme Bueno no lo pueden ver Y el 2 vs escuadra Luis Lo siento Me olvidé Loco Abrí código Tengo cuidado Que son más personas ¿Eh? Gato Si lo vas a espaldear Tienes a uno más atrás Bueno Bruno Trato de ir a revivir Hijo mío Vamos Tú puedes Me olvidé Abri código Y la gente Entró muy rápido Lo siento No me odies Por favor Pero Ay Encima ni siquiera Tengo sonido Que soy tonto Que me olvido Poner el sonido Gracias Pérez No se escuche El juego Luchi Gracias Luis Por avisarme Estaba muy concentrado Lo siento Loco Pero igual Puedes entrar a jugar Luis Ángel Perdóname La gente estaba esperando Y puse muy rápido Gracias Poncho Por la reacción En mi bro José ¿Cómo estás? Mano Gracias por el Me encanta y la compartida ¿Qué es de tu vida? No sé nada de ti ¿Qué es esto? Sale Solo 62 ¿De qué? Ah En la cuenta De Fernanda ¿No? Gracias Gracias Por entenderme Qué bello eres Te amo mucho más Buena Buena Para revivir a Rodrigo Pero ya te cayeron todos Ni siquiera Cagas ahí En Salda y mano Vamos Buena Buena Lo llevo a revivir Buenísima Tengo para llevarme A tres Ahí me termino Llevando solo uno Qué vergüenza Obviamente Valeria No te tienes mucho más Ayer llegué a mi casa No creo que llegué a mi casa Ayer Llegué creo que a las 7 de la mañana No, no, no Mucho 6 6 y media Creo que llegué 6 y media Llegué a 6 y media Me moría de sueño Todo el día Loco Cuidado Rodrigo Tienes más gente ahí Me moría de sueño Todo, todo, todo Todo, la reunión Toda la fiesta Me moría de muchos sueños Igual fui un rato Y después se me pasó Pero cuando llegué a casa Me dormí Y me desperté 6 de la tarde Imagínate Entro Doy like Y comparte Y me voy Ok Jinta Está bien hermano No pasa nada Muchas gracias Igual por el apoyo Solo me falta Para el hoy Cominci Ah ya 101 Vale Como te digo Puedes entrar Puedes jugar tus dos Pero yo no soy responsable De que en esas dos Vayamos a ganar o perder Gracias gato Por poner ese mensaje ahí Lo máximo Vamos Ok No sé que significa Lo que va a poner Carlos Pero está bien Uy mano De verdad que locura Estaba súper 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 cansado Ayer lo pasé Con mis amigos No sé por qué De la nada Los amigos La novia de un amigo Se puso mal Porque había tomado mucho Y se fueron Los acompañó Dos amigos más Pero ya no regresaron Me quedé con mi mejor amigo Y con un amigo más Y de ahí ya nos fuimos Caminando a la casa Si se Si Se su bien Si Está bien Ok Perfecto hermano Dale Me interesa Yo no entendí Lo que puso el Carlos La verdad Como lo entendiste El que El mensaje de Juan O el de Carlos Yo no entendí Lo que puso el Juan La verdad Dame el beneficio De la duda Perdón Otra vez Ah Vale Ah Si Se sube Ah Ya Ya entendí Perdón Otra vez Si se sube bien Si no También Ok Perfecto Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí El de Juan Ya lo entendí Cosas de México Rodrigo ¿Qué haces hijo mío? ¿No hay gente por ahí? ¿Hay gente por ahí? Ah Si hay gente por ahí Guárale la cabeza Wow Mira Lo tienes ahí Ay Dios Jesús Si se sube bien Si no También Si Si Ya entendí Vale Perfecto Ya lo comprendí El mundo No empieza Ni acaba En mí Vamos Roddy Rápido Que se cierra La zona Ahorita Ah no Todavía falta La gente juega En una cueva Su internet Es que ¿De quién será El internet? Vamos Vamos Roddy Rápido 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 Roddy Lutas Después Cara de huevo Anda Igual gato Por dos Y mi insignia Bus Bus Hola Y ¿Cómo estás? Y Y Y Por favor Por favor Peres Para hacer mod Hay que tener De moderación Como uno mismo Quiero agarrar con Peres Peres y el mod Hola ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás mi bro? Qué estresante No, no, no Esto sí Él tendría que Hice rehabilitación Antes de darle el mod Que no nos darán Por eso No fui de esa cuenta Pero no Vamos a dormir A ver Tranquilo Tranquilo Peres Tranquilo Tranquilo Respira Mi Peres ¿Cómo estuvo tu día? Muy tranquilo Hermano En casa Todo el día Internet espero que vean En la noche Mi fan Contar que no Me lo des como regalo De cumpleaños Todo bien Ya pues sí Vinor Es la sorpresa Pez Mucha madre Hola bro ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo te encuentras mi bro? ¿Todo bien? Pegué el bruno ¿Qué me dijiste? Perro Gracias Sergio Por la reacción Hermano Peres Cuida tus cuentas Loco Cuida tus cuentas Por favor Eso te la acaban de devolver Oye ¿No estás loco? Yo no sé Compares Eh Vamos a ver Fíjame que yo no tengo Ni una pone Yo tengo una pone Pero una es ninguna Y el minor No sé dónde será el minor No hablo con él En todo el día Asesinato doble No hablo con él En todo el día Cuidado gato Que hay una juera entera Ni te vayas Esta para aquí La cuida Total Ni me sirve No 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 perdón Sí vete 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 Ni vayas allá Igual Pérez En esta cuenta Tienes ahí El collab Cuídala Porque en las otras No te dan ni collab O si te dan collab Pero no te dan estrella Pérez Que Facebook Te puede Banear la IP Si pones muchas cuentas Baneas ¿A él se la banean? Sí ¿La del celular? Sí, sí, sí Híjole Yo la encontré De cara A dos Y uno bajando De un carro Perdón No lo vi Estaba viendo El carro de atrás Pidele Salda ahí Por favor ¿Qué piensa O qué el puñado? Gracias Gracias por la ración Y compartidas En mi bro Octavio También muchas gracias Por esta reacción ¿Qué me darás De cumpleaños Luchi? Eh Oye Pero tú no me regalaste nada Por el mío ¿Qué quieres? Por el tuyo Imagínate Esa con Esa con Salda ahí hermano Chapa tirolesa O algo así Vamos Gracias He revivido al Bruno Que no ha revivido Ah, me lo sacas en cara todavía Obviamente Si tú no me saludabas Por mi cumpleaños Yo no te saludaba Por el tuyo Tengo tres teléfonos Le pongo el número Y ya Te caré en cara Te haré mi lista No, no, no Tú no puedes Estamos hablando De cumpleaños No regalo esta parte Porque yo realmente Ha regalado Puedo esta parte Sin que sea tu cumpleaños ¿Ok? 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 No, se cayó el fin de él We vamos Si puedo Ok, no puedes Porque no estamos Hablando de cumpleaños O sea, ahorita Estamos hablando De cumpleaños Estos regalos No fueron por cumpleaños Es que no puedes Muchas gracias Por seguir la página Yo Yo el kiss ¿Cómo estás? ¿Verdad todavía? Estoy mañana a trabajar Ay, no me digas eso Loco Que yo también Tengo que ir a trabajar Mañana No, Bruno Pensé que Bruno Perdón, Bruno Tranquila, Bruno Te queda otra partida Después Asesinato triple Creo que voy a terminar Llevando la 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 Y no avisa Allison Estás trabajando Allison ¿Cómo te voy a molestar En tu trabajo? Pero gracias por venir Tú siempre tan bella Te quiero Y más adelante Es tu cumpleaños No, no, no Mi cumpleaños ya pasó Por si acaso ¿Eh? Maldita Que emoción Todo el mundo Pega la cabeza Aquí Aparte es tu cumpleaños ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Morir Un matrimonio Niña No ¿Cómo puede ser posible Que nadie tenga ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Y este huevón? Asesinato cuádruple Nada Tenía cuatro balas En esa arma ¿Cómo es que no me sale Esa gente así? Ay, ya El sábado Me prenderé con estrellas Uy, qué rico Eso me encanta ¿O por qué? ¿No te parece mejor El viernes? Es que sábado Tú sabes que los sábados Son complicados para mí Ah, ¿verdad TV? Tú me dijiste eso Chistosa ¿Cómo me dijiste eso? Chistosa Grud, no entras por tu segunda Mi bro ¿Cómo me dijiste eso? Chistosa No te voy a regalar nada Porque con mi amistad Basta El cambio No No es suficiente Bueno, yo tengo un amigo Que tiene un Y un Yo no entendí La verdad Me invitas que me fue la internet Ya te invité A Bongar Estas es este Miguelón Por la reacción Los sábados de party Los sábados se respetan Porque viernes vengo del trabajo Cansado Y no me da ganas De salir a la tienda Pero es viernes Pes Sábado no Dale Viernes No seas pesado Hola bro El Simon ¿Cómo estás mi bro? ¿Todo bien? Uff Qué calor ¿Qué hace? Creo que me voy a No, no, no me voy a bañar No me voy a bañar No me voy a bañar Lo siento Yo sí soy Yo sí soy Insaciable XD Sorry Nada, nada, nada Si no me regalaste nada No te voy a regalar nada Nada, nada, nada Lo siento Yo perdono Pero nunca olvido Battle Royale El estilo de la batalla Hazlo por mí Te enseño él Yo nos veo cansado Y pues no salgo Pero qué pesado eres Pérez Qué pesado eres Pérez No me quieres acaso Pero igual te voy a saludar O sea que Para ti ¿Te importa más Lo material que te saludo? Ok Ok, perfecto Yo me voy a dar cuenta De la clase de persona Que puede llegar a ser Eevee.belara Eevee.belara De hecho Según su lógica No te quiere O vos entonces Solamente quiere regalo ¿Verdad? No, no te quiere Porque no te dio regalo Oh, qué horrible Lógica Terrible Hay que usar todo En contra Lucha Gracias Eso lo aprendí En Soyosai Apenasí que ibas a decir De tu ex Pero Ay, mal También Así la llamo Así la llamo Así la llamo Este era su apodo Este era un testamento Entonces Perfecto Dale Todas partidas Me tengo que esperar Para que me puedan ir otra vez Cuando nadie quiera entrar Mi bro Puede ser como que Eh Pues 3, 4 Como 20 ¿Y yo qué hago con eso? Lo presto Para que Qué asco Esto es terrible Lo que has visto Qué asquero Si de acá Vas a decir Pero me ha gustado Préstamelo a mí también Por favor ¿Por qué juegan Tres nada más? ¡Uy! ¡Me nos falta uno! Fidel Fidel Qué pesado Que es Hermano Se desfonectó El tipo Fidel estaba Con su internet Terrible Silencio Bruno Te va a doler Y ya porque Luchy nos quema Yo no estoy diciendo Nada Tranquilazo acá Ahora una marisola Cuando no lo alito Lo puedo ni lo al Y después de No, 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 no Solo por un par de horas Que me llevo a tu señora Quiero Mi mierda Pero la verdad Es que me he dormido mucho hoy día No sé a qué hora Me voy a dormir Pero mejor Puedo hacer más horas Aunque mañana voy a esperar El trabajo Voy a dar mi cafecito Te iba a preguntar ¿Qué haces, Luchy? ¿Ahorita? Pues nada Jugando Conversando ¿Tú qué haces? No importa No importa Hablar de mental A ver chicos A ver chicos A ver chicos A ver Pues ya todo normal Ayer la pasé bien Pero estuve un poco aburrido La verdad No había tanta gente ¿En serio? Dejo una culata acá No, la agujé No, olvidarlo No dije nada Muriendo de calor Uff Acá yo tengo mi ventilador al lado Pero igual el aire es caliente Es horrible ¿Qué dices? La culata Ah, no, no, no No molestes La culata No, no, no Lo siento señor Pero me suces mi cuenta Herodico Claro que sí Mi hermano Pero primero Tiene que Tienes que La M14 al 3 M14 al 3 ¿En serio? Qué rico Ahí te dejé la culata No, ya no Primero tienes que volverte Colab, mi rey Para que te pueda arrancar Tu cuenta acá en directo Tienes que hacer con la permana Gracias ahí por avisarnos No, pero igual El ventilador Sabe el aire caliente Imagínate Si tuviera aire acondicionado Pues Ahí sí, ¿no? Me sentiría pues Un poco más poderoso Pero no Es terrible Está bien ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? El lanzador para esta arma Me queda cheta El lecho, Bruno Silencio Silencio porque grabo ¿Está hablando de Bruno? No No El El tren Silencio, Bruno ¿De dónde sos? ¿Puedes acompañar el 14? No quiero pasarlo solo Dios mío, loco Eso es triste Pero dale Gracias a Sebastián Por las compartidas Mi bro Y por seguir la página Qué crack Cuéntame ¿De qué región eres? Ah, por cierto Luchy, no te conté ¿Qué pasó? ¿Con quién van a pasar el 14? De verdad Qué buena pregunta Yo no sé Con quién voy a pasar el 14 ¿La pasamos juntos o qué? ¿Qué hay el 14? Es el día de Del amor y la amistad ¿Qué te parece la idea? Yo trabajando Ah, obviamente trabajando Pero después en la noche Pues Tu regalo de cumpleaños es Que ya no me vas a ver Para vivir en Ica Se nos suela ahí Y yo no te veo Yo no te pago, eh Sorry Yo no te veo Yo no te pago, eh Con el caldito, papo Qué rico Pero No sé Yo con los recuerdos de ella No pasa nada, Juan Tranquilo, mi bro Vamos a ver que esas cosas Al final Y ella con él Con el otro Pero Pero Mira A mí dos amigas me dijeron Para pasar el 14 juntos O sea Hacer una cena Algo Eh Y Maestro Invitamos un amigo Son mis amigas de siempre Las que tú conoces Y Invitamos un amigo más Pero creo que le iba a pasar Con una chica No lo sé Así que dijimos Vale Le pasamos los tres Como amigos Y listo Eh Pero no lo hemos hablado Hasta ahora Pues creo que Creo que ya no Porque igual hay trabajo ¿Sabes? Oye, tú estás loco No sé qué tiene que ver Y ahí día Entra abajo del arsenal Te va a pagar Tranquila ¿Qué onda Lucho? El Santi por ahí Gracias por la recepción Y la compartí A mi bro ¿Cómo te encuentras? Tú estás celoso No, yo no soy celoso Pero quién es ese No soy celoso Pero quién es ese Pero Se hacen aquí Para pasar Estoy llorando Por ahí A mi gente Mientras Ellas la tienen Ay Dios mío No Pérez Me está diciendo Me está consultando a mí No te preocupes No consueles Del amor Tocadísimo Gato Bueno Me estuvo molestando a mí No tengo yo Mita Como recién me di cuenta Asesinato doble Asesinato triple Lo bajé No tengo cuidado Tengo cuidado Que ahí En las vallas Hay otro Piso Lo bajé Y otro se fue Con su bucon Al de la pared roja Al de la pared roja Lo bajó Y hay otro Con su bucon ahí No, no, no No se rieguen No se rieguen No se rieguen Buena Asesinato cuádruple Qué buenos somos ¿Eh? Como dos versus uno No, no, no Son amistades Nada, nada Con las amistades Yo respeto Las amistades Son las amigas Hacen muchísimo tiempo No me voy a quedar Ay, no sé Me puse un vestista ya Es que es la verdad, loco No es la verdad Tú no sabes Lo que puede estar haciendo La otra parte Y así lo sepas o no Pues Eso no se habla, loco Cuatro en treinta segundos Para que veas Hacen la reacción Mi bro ¿Cómo estás? Te emocionarás Que no me verás Yo voy descubriendo Tu amistad Lloraré lentamente No, y cómo es Igual ni siquiera No es como que Nos veamos mucho ¿Sabes? Pero Para cualquier cosa Sabes que nos tenemos Y todo eso Esto está reviviendo acá Le rompí la cabeza No No, creo que ya no llegó Vamos ando Pisa, pisa, pisa Buenísima, buenísima Buena, gato Yo sí Todo bien, todo bien Jacob ¿Tú cómo te encuentras, mi bro? Bien Gracias, Sebastián Por la reacción, mi bro Chicos Son Estados Unidos Los nuevos Para que puedan entrar a jugar No me quieres Es a mí Eso Es eso A mí no me engañas Si te quiero ¿Por qué no te voy a querer? Si eres amiga Creo que sí Ahí te aguanta, hermano ¿Qué pasa entre Pérez y Carlos, eh? No sé Están amorosos Muy, muy amorosos Como sea Quieren pasar No quieren pasar el 14 solos Pero chicos El 14 es horrible Es muy horrible ese día No lo digo por qué Porque la voy a pasar solo Sino que hay mucha gente En todos lados Literal Hay muchísima gente En todos lados Todos los telos Están llenos también Qué bestia, oh ¿Por qué la gente Están boba? Literal Se buscan excusas O razones Para quererse, oh Me lleva La que me trae No, aquí están Pero hoy también ¿Me quieres? Claro que sí, Juan Si te quiste Si pasas más tiempo Por acá Por este que remas Bruno Si, si, ya está Nos vamos acá Por la Hay un lugarito Es un mamán Un cansado Uff, qué asco Medio Justo se pone detrás Del árbol El perro este Tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo Ministro Dominando IMPARABLE Uy, no estoy pegando nada con la aguja Qué pesada esa loca Que no molesten No van a llegar ni a zona Hola bro, yo soy Sur Juegas super bien, felicitaciones Gracias Seba, muchísimas gracias mi bro Yo también soy Sur, pero rankeo más en Estados Unidos Mi bro, la verdad Porque tengo acá muchísimas Tengo más gente acá en Estados Unidos que en Sur Mi bro, porque no te quedas en la cuenta y jugamos juntos Sofía es una prestada Bro, creo que No voy a pasar el 14 solo ¿Qué vas a hacer mi bro? ¿Lo vas a pasar acá con nosotros o qué? Va a llorar Este me pasó una pregunta Una pregunta brother, ¿cómo puedo saber de qué región soy? Ahorita déjame terminar la partida y te enseño, ¿sí? Déjame acabar la partida y te enseño ¿Yo qué? ¿Tú qué? Colágeno Claro que sí A mí me gusta porque ahí pueden comprar cosas para mi cumpleaños Bueno, sí Hay muchísima gente vendiendo pues Flores, esas cosas por todos lados Más gente Voy a tratar de revivir al Bruno Voy a pasar con mi perro ¿Qué muestra de amor más sincero que la de un perro? Yo otra vez estudié leyendo sobre una persona que hizo una tesis Sobre el duelo de perder una mascota Qué bonito Para la carrera de psicología Hay mucha gente de arriba de esa zona de pico ¿De pico? ¿Cómo? Sí, del lado del pico Del lado del pico O sea, de mi masaje vienen Sí, sí, sí Vale ¿Cómo que de pico? Es que está... Oye, este Bruno ya es pesado ya Pérez, elimínate rápido Pérez Pérez Es verdad la costumbre Pérez ¡Nooo! Sí, ya lo vi Está arriba en la casa de esto Ah, sí, sí, sí Ahí está Le cayó el pobre Pérez De hecho, nada Este loco Hola Me tengo la costumbre Qué asco Perdóname, Pérez Me cansó algo Lo juro Elimírate Pérez Palocito La costumbre Revolución Vale, listo Quedamos tres contra uno Jacob, ¿sigues ahí para enseñarte o qué? Quien es el que queda ahora vivo O sea, no se repita lo que pasó la otra vez Es que nos bajamos a los tres Tengo gente que es culpa de Pérez Qué pesado Loco Ustedes tres contra uno Mire, ya empezamos Ya ¡Vamos, vamos, 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 vamos Pero una pregunta para el inteligente, porque algunas mujeres nos dicen perros y los perros son el mejor amigo del hombre Es que... Es que... ¿Por qué perros era un insulto, ah? ¿Sabes? En pocas palabras me dijo, jamás, hermano Todavía pide, pide, perdón, pero dice la costumbre Dale, Bruno, buena, mi bro Debí pedir este... Debí pedir disculpas, ¿no? ¿Por qué perros es un insulto? Porque se va con el primero que le da de comer Eso es cierto, ¿eh? O sea Yo tengo un amigo que tiene su perro y su perro para en la calle Y literal el perro se desaparece tres días porque encuentra en otro lugar Tengo un amigo que también tenía su perrita No, tenía su perrito, perdón Y lo que pasa con el perro es que al frente había una hembra que estaba, pues, alunada En pandemia, el perro se fue un día y la vieron en la puerta de la casa al perro, pues, la otra familia Y ya el perro se quedó a vivir ahí y ya nunca volvió Ahí está tu respuesta Mi perro está que se atura, bueno Tengo un perro está que sea Está como que... Parece un chancho No ¡Baja! No he podido respirar, ven acá ¿Todo bien? Lucho, estás jugando, pero ya cálmate Battle Royale, el estilo de la batalla Tengo una, pero en EU De sur, si la tengo de sur Ok, ok Sebas, pero trata de pasar toda la de EU Cuando puedas para poder jugarme, bro Qué buen contexto sacamos, hermano Carlos Luna Porque nos pueden hacer lo que sea Y siempre volvemos, también es una buena forma de defenderse Es contar los juegos por gusto ¡Esperes! Discúlpame, loco, perdóname, qué malo soy Pero entras en un toque, ¿Va? Me olvidé y puse el código de una Puchi, yo ya tengo otro regalo Ah, eso te lo leí, pero no lo contesté porque estaba explicando algo arriba Eh... Puchi, ay, vi que te podré regalar Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? A esta mujer se lo piensa regalo, con qué hago ¿Cuál es mi regalo? A ver, dime Tienes que vestirme y por ahí yo voy a sacar un presupuesto Un Ferrari ¿Ah? Un Ferrari ahí de regalo Ojalá ¡Qué sorpresa! No le vayas a traer esos de... Esas pasiones, esos besos, no sé cómo se llaman Esos dulces, no me gustan Es que acá en Perú, en el lugar donde está este... Y vi ahí este... Es conocido porque ven en esas cosas Se llama así pasiones, besitos Eso es típico Y a mí no me gustan esas cosas Yo también quiero regalo, mira Alisson dice yo también que quiero regalo El tuyo ya lo tengo, ya está guardado El tuyo ya lo tengo, está guardado, pero hasta que te vea pues... Mejor me lo como yo Se lo come el gato Oye Alisson, ¿qué haces viendo acá en el directo si estás trabajando? Porque no estás trabajando, te mintió Ah, ya me respondió Se llama paciencia Y no, no te iba a llevar eso, paciencia Pero también hay unos que se llaman besitos Y esas cosas Voy a cenar, pon pausa Pero, ven acá a comer Cuando... Cuando... Cuando toque Ya esperé las partidas Feliz noche a todos Teme ciudad Con fe Los veo mañana Ay, qué estrés Ciudad de vos también Qué pesados este perejón Ya terminé de trabajar Estoy yendo a mi casa Hay gente en bloque Velo, 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 velo Es un terminal rojito ¿No? ¿No? ¿Ya terminaste? Pero no iba a sentar a las... No iba a sentar a las 10 y salías a las... Ah, no Estarías trabajando 12, 14 horas Me has explicado mal entonces, Alisson, me mientes Ya terminaste Lo siento mucho, entendí mal, perdóname Y qué bien que ya estés yendo a tu casa Anda a relajarte Dormir Tantas cosas que haces ahí A ver tu novela Alisson me recomendó una novela Se llama... Que hace como regalo, weón Se llama, este... Los secretos Uf, weón, es como que la mira se le quedó pegada en la cabeza, nada El criminal nunca lo vi, eh ¿Con karma estás tú? ¿Yo? Sí ¿Quieres un auge? Sí Vale, pásame la Scar Mi secreto, esa misma La tengo que ver más tarde Que ayer me quedé dormido Eh, también tengo un este en... Este coso, si quieres Estoy reviviendo atrás de nosotros Vení, 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 vení Ah, también tengo Ten Juan Ten Juan, ten Juan, ten Juan, ten Juan Porque el 4 anda ya comprando tomates Unas porlas, por eso Pero no te iba... Pero eso no te iba a dar Y ahora que me dices ya no te daré dulces nunca Pero es que... Ah, que no me guste un dulce no significa que no me gusten los dulces Por favor Por favor Ya... Vale, vamos ¿Esto era el tipo por acá? ¿Alguna serie que hayas visto del último gato? Ni una ¿Ni una sola? No Eh, weón ¿Qué haces tú con tu vida? No Yo estoy viendo Yu, deberías verlo La recomiendo, ¿te parece? Voy a intentar verlo Pero es este... A la madre O sea, ya lo tumbaron por andar lejos Ya no estoy gastando 400 points, vale Otra vez me lo bajo al mismo Cámbiate el nombre, bro Qué feo nombre llevas Asesinato doble Eh, Juan, ¿lo tienes ahí? Bueno, sí, parece que el Juan lo tiene ahí Payares te voy a llevar ¿De dónde? Oye, qué rico Payares, buenazos Pero yo los como como papillita Porque si no, no me gusta a mi mismo Me lo preparas Eh, qué pesado, tengo que ir a revivir y aparte de esto ¿Está? ¿Juntó? Para atrás Se tiró X, ya, entonces ¿Dónde está? Cuidado, Juan, cuidado, Juan, cuidado, Juan Cuidado, Juan Cuidado, Juan Ya? Ya Yo voy a... Voy a abrir el coso, si quiero, de acá unas cosas, eh Y no me traigas arena, por favor Arena Pensé, ¿qué voy a hacer con arena? Oye, te llegué uno Cuidado, atrás Mira, 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 ¿cómo? Esa es la clara imagen del cobarde, Juan Uy, cómo odio a este tipo Espérate, espérate, que le hacen... Hazle motes, ese es un perro, gom Qué asco de tipo, gom La clara imagen del cobarde, ¿sabes? Dime 60, esta me gusta, man Ay, qué asco de medio, Juan Ay, dios mío, de verdad Mmm... ¿Qué es esa es cara al 2? Car... Caracho, 2, acá no me puedo mover, qué pesados Qué odioso Nadie se mueve Vale, gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tengas más Juancito ha looteado ahí una hora para que se caiga apenas salga del lugar, gom Lo peor es que no nos ha llegado a tiempo Van a lootear dos horas ahí para que se caiga Yo no siempre espero a camperos, o sea, me aburro Yo también Lo peor es que nos agarran después ahí Ah Ay, me da risa lo que acabo de poner, lo que acabo de escribir A ver, ¿qué más ha pasado? Hoy día voy a confesar algo, ya lo dije al inicio, pero no me voy a bañar, me voy a bañar mañana Ah, se te iba a... ¿Qué? No, todavía Voy a bañar mañana, ya no me quiero bañar Porque mañana me va a despertar Es como que me baño yo ahorita a las 12 de la noche y mañana me despierto a bañarme, ¿sabes? A mí me gusta ir bañado al trabajo Mándale saludos a mi prima Teresa, está aquí escuchando Ah, Teresa, ¿cómo estás? Creo que sí la conozco, sí me acuerdo de ella Teresa la dedica Vesta, 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 vesta Y le rompí la cabeza, que lo terminaste llevando tú ¿Solamente es uno? ¿No? Dos Pero ya los tengo Buenísima, gato, que un buen no es Es que sabe, eso es lo que lo vimos un ratito, nomás si desapareció Es aquí A W Buenala ya, porque Uy, lo puse tan fuerte que lo apagué Mi prima al escuchar que sabías de ella Pues claro, más de una vez le has dicho que venga, me acuerdo No, 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 se me queda bugueado esto Hoy ya comí atún y mi madre me dice, mañana te mando atún al trabajo Esta es loca, le dije Era para que lo ponga a calentar y con suerte se mueran dos compañeros nada más Tranquila, yo me compro algo por ahí Es como una compañera de la, de la universidad Y Llevaba sart Sí, sí, ya sabía que habían dos ya, pero quería poner para irme a regalar Son dos gatos, cuidado, uno que quedó sin internet Llevaba este en... ¿Cómo se llaman esas? ¿Sardinas se llaman, creo? Tienes uno ahí Este, en CC, atrás tuyo Atrás tuyo, atrás tuyo, guay No sé cómo, no sé cómo llamarte, bon Ay, qué asco Está perdidísimo este logo ¿Cómo se llamaban esas cosas? Este pescado enlatado, ¿cómo se llama? Sardinas, ¿no? Este te digo, mano, que no... Que no escuchas, bon Y sardinas, son sardinas enlatadas Qué asco, bon ¿Quién va a llevar sardinas a la universidad, pez? Encima abría esa cosa y... ¡Cómo apestado! Lo que yo le decía, está catóxico por la ventana y ponte a comerlo por ahí Qué asco Eso es no pensar en los demás, bon Recién has comido, y te gusta ¿Las sardinas? Sí, en tu casa La verdad es que, es un sabor muy fuerte, ¿eh? Para mi gusto A mí me gusta, pero el pescado no me gusta Es lo mismo, pero es más pequeño Es muy fuerte el sabor, no me gusta Me da risa porque veo mucha gente llevando a Rafael ahora Sardinas con gallita soda, bon Qué asco Esta es Larry por la reacción, ¿cómo estás? Todos los que estamos sacando buenas partidas Pérez, ¿sigues ahí? Ahí, dale, dale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué buena pared, hermano! La del otro, la del otro ¡Mi Chris! ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? A ver... Está bien, oye, vamos a ver Demon Slayer, todos, la película ¡Qué chévere! ¿Cuándo? ¿Qué quiero? Oye, Demon Slayer es un... Es una serie increíble, bon, es muy buena ¿Qué entra el pesado? ¿Está Pérez? ¿Dónde está Pérez? No sé si salga el Pérez, bon Hola, guapo, buenas noches, buenas noches, Chris ¿Cómo te encuentras, mi bro? ¿Todo bien, Casti? Nada, estaba lejos de bajárselo al pana este ¿Pérez? ¿Estás ahí? Dime que sí, por favor Te he puesto código Es que no sé si estás hasta esperarte, ¿sabes? Ok, Gibby, cuídate, un abrazo, que te vaya todo súper súper bien Disfruta tu peli Hoy día me invitaron para ir al cine, pero dije... Hoy día me invitaron para ir al cine, pero... No, no sé qué película habrá sido Pero no sé si mis amigos se fueron al final Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea Creo que el directo está bien Hola, ¿cómo estás? Nada, bien Me alegro, mi bro ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? Con mucho calor nomás Estás haciendo calor, ¿eh? ¿Por qué me falta uno? ¿Es esto con el que hablo? ¿Es esto con el que hablo? ¿Es el type? Oye, ¿y qué creen? ¿Que este pase es más difícil que completar que el otro? Sí, ¿no? Son muchas más cosas Tienes que jugar mucho más Quiero entender esta arma como es, con... Si la dejo presionada... Si la dejo presionada solamente salen tres disparos Horrible ¿Cómo se escribe este país? Yo no me acuerdo ¿Cómo se escribe este país? todo tranquilo termina de comer pavo a la parrilla uff y hemos comido como reyes y hay restos hay repetí cuadra increíble mi bro que bien ha comido súper súper bien yo hoy día con mi atún por favor que es una buena hora por eso no van a armar una mente de 914 de media se aceptó para que lleva la que me trajo e y que bajo por el calladito y cambio de forma chico por las presiones que los arras y habita ya en 4 al final solamente había uno que pedo quiero quiero aquí está la arrastra que sí ok perfecto ok necesito más botiquines no tengo parece que no traigo paloma tonto no puedo agarrar un botiquín que pesado uy la gente se fue que pasó hola hola están ahí bien otro botiquines de maravilla creo que voy a llevar la la coche parece que estoy recuperando un poquito el nivel con estoy recuperando un poco el nivel con con mis armas de larga sería bueno también llevarlos no encontró para fal para nada hoy día igual voy a llevar mucha en WMP para poder alcanzar top en WMP o al menos en Ciudad de México a ver eh pero y emigri y luego asisten ha disfrutado el día de hoy entonces me lo creo que hay mucha gente que la mejor que tenemos en cuenta es en WMP y en WMP que Por acá quiero Quiero un plato Si quieres un plato, obviamente Pero poquito, porque acabo de comer Y estoy a dieta Ayer varios amigos me dijeron Estás muy delgado O me dijeron Te has bajado mucho de peso, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás triste? Hermano, yo me siento como siempre Como que me acostumbro Como que me acostumbro con un arma Y pierdo poder con otra Bueno, puedes espaljar a ese, ¿eh? Lo bajas, buena Como que recupero el nivel con un arma Y pierdo con otra, que estrés Chará, pero shoutout Voy a dejar, voy a agarrar A 80 mejor Vale, de maravilla Voy a agarrar ese mejorador Para tener un 30 por 4 He comido mucho hoy día Comí atún con arroz y papa No sé si les gusta el atún a ustedes Pero si es un atún Hecho a la olla Con condimentos Es muy rico A tú un caliente, obviamente No lo vas a comer frío Sí se puede comer frío, pero Mi preferido siempre va a ser a la olla Acaban de enseñar ¿Qué comiste, mi bro? ¿Qué llegaste a comer? Cuéntame Es pausa Creo que lo dijiste Cuando estábamos por hangar Imagínate Etiquétalo a tu novio el Pérez Que deje de estar enojado Que entra a jugar Yo no cambio Ni por Ni por verdes Porito muera el lago Aunque me muera Pobre Voy a arrullar el que está por aquí No sé si ustedes vienen El número 3 creo que podría verlo Me demoro un montón No puedo demorarme tanto En esto ¿Qué tiene para revivir? ¿Qué tiene para revivir? Ay, me lo termina robando Esto es especial Debe ser Qué pesado Fijolitos ¿Qué le hiciste? ¿A quién? ¿Has comido frijolitos? Buenazo, eh Yo no tengo ni balas No tengo nada No se vio uno por ahí No llevo botiquines Pero bueno ¿Qué más puedo pedir? Mira, el 4 No necesito Ay, qué estrés Oli, buenas noches Hola, visita ¿Cómo estás? Oye, cuéntame ¿Qué pasó? Gracias por las compartiditas Esta foto de perfil Es nueva, ¿verdad? Creo que estabas una con lentes Ahora no sé si llevas lentes Es que no veo, la verdad Estoy todo ocio Cuéntame ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Oli, buenas noches Hasta que regresas Gato Miserable ¿Qué le hiciste? Este Abby Cuéntame, por favor ¿Qué pasó? Estoy esperando el chisme No me puedes dejar Así Yo sigo sin encontrar cosas Qué pesado soy Dime ¿Qué? No, yo no Quiero jugar también Qué hacker soy Asesinato doble No, se me trabo No puedo No puedo No responde No responde No responde Mi vaina No responde Mi vaina Por Dios Lo siento Ya todo Ya todo bajo control ¿Ya está arreglado todo? ¿De verdad? ¿Ya está todo bien? Bien Me alegro Escusas ¿Estás viendo que pongo una pared? ¿Por qué no la pondría detrás mío Para encerrarme con la que tengo atrás? No podía moverme Cuando se me buguea esto El lugar solamente apunta Pues a un sitio No puedo doblar Mi derecha, mi izquierda Ni atrás ¿Se cae en uno por ahí? Por favor, acompáñame Que quiero lutar mis cosas Ah Madre Estoy solo ahí Yo bueno ¿Hola? ¿Qué fue? ¿Debo ir a ir renegando? ¿Debo ir a ir renegando? Solamente que me bajaron Pues Un poco injustamente Uy chicos Porque ustedes lootean todo ¿De verdad? Que bestias son Escusas No son excusas Que lástima Me encanta Jugamos Brock Claro que sí Maury Pero tienes que seguir Perdón Tienes que dar una compartidita Una reacción Para que puedas estar A jugar tus partidas Y no solamente te doy una Olvido No te puedo entrar En otro salen dos chicos Pero que puedan entrar Porque puedan entrar dos Obviamente ¿No? Este es mi ID Abro código mi bro Agregó Collapse Y gente activa Son las 19 de la noche Que tarde es Yo siento Yo siento que recién He despertado No estaba en la casa ¿Dónde estabas? Minor Se lo terminaron bajando Al pana Por las puertas Gracias Y a mí ¿Y a mí de qué? ¿Qué dije hace rato? No me acuerdo Traten si me van a poner algo Responder a lo que he dicho Pues Díganme qué era Porque me olvido después No me acuerdo lo que digo Pero con la boca sucia No se puede hablar De Dios Homie Creo que me terminaron Rematando de arriba La conciencia sucia Y las bambas limpias Bro Ya estás mal Por eso me encanta Mi bro En la otra cuenta Y por las compartidas ¿Eso es el que te llamas Luis Enrique? Me llamo Luis Enrique Luis Enrique Del Carpio Luis Enrique P Qué pro Oye Abby Qué cólera me das No me cuentas el chisme Por Dios Qué pesada No me puedes tener así Nada ¿Qué hago? ¿Tienes región EU? Sí Soy región EU Por eso los lanzadores Pensé que tenía paredes No sé si te lo hayan dicho Alguna vez Pero qué malo bro Yo ¿En serio? Bueno ¿Y esto qué juego Mejor que tú? Imagínate Imagínate En qué puesto En qué puesto solo te dejas O Si me insultas a mí Tal vez es el minor ¿No? Ok Con luchita ¿Por qué? Porque ayer me dices Como que una noticia Muy fuerte Y ya no me cuentas Y ya no me cuentas nada Y ahora me dices Que todo está bajo control O sea No se puede Hay que contar Todo el contexto El que es malo Es malo Aunque se laven las manos Este sabor De strawberry kiwi Ice Es muy bueno Pero no estoy hablando De mí Pero como no estoy hablando De mí Y el centro de atención No sé si es que malo De las diferencias míos Ah La loca eres tú Entonces Entonces ok Y dale El sabor Es cubo para dos En esta partida ¿Sí? El Juan ya jugó Adiós Y este loco También ya jugó Adiós Y el pecho Se fue No sé por qué Así que vamos a ver El código Para los que quieran Entrar ¿Va chicos? Voy a botar un rato Esto Por si alguien me dice algo Y ya está Qué rico Miebla Estos son los nombres Que dan miedo Cuidado con estos locos Todo lo que sea A mí no me molesta Pero si alguien va a mi directo A decirme cosas Pues lógicamente Yo pongo un alto ¿Ya? ¿Por qué te enojas con él Si te lo dice otra persona? Lo contrario a él O sea Él sigue el juego Ah Vale Ya entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Ok Ok Ya sé a dónde vas Por si alguien se insinúa ¿Verdad? A veces Con lo que pasaba Con mi antigua relación Es que a veces Yo inconscientemente Lo hacía O con alguna chica O sea Con chicos Hago un montón de match Tengo un montón de match Con varios chicos Porque me caen súper bien Y hablamos Y decimos Pero no hay problema con hombres Pero a veces Llegan chicas Al directo Con las cuales Me puedo llevar súper bien En el sentido de Podemos jugar y conversar Y como que es chévere Porque fluye Y a veces Pueden molestarle Pues a tu pareja Y eso Es muy normal Solamente tratar de no Pues No darle tanta Tanta bola ¿Sabes? Oye Tú estás directo Por el otro lado ¿No? ¿Por qué no me? Oye Recomienda a mí esto Yo también quiero prender por ahí ¿Ves? Me faltan 500 seguidores Esa gente no me sigue Están muy pesados Carlos ¿Dónde estás, bebé? Ah, mira Regresó el Pérez Hola Hola ¿Cómo estás? Vengo en la brava Increíble 520 creo Y tengo videos Con un montón de vistas ¿Eh? Pero la gente no sigue Son muy espesos Y es como que me alcance Ahí de la nada Bajó Porque antes siempre llegaba Mil, 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 mil Mil, 500 Tres mil Nanananana Y ahora 200 No sé qué hago Creo que mi cara ofende La duda ofende Eso se ofende 700 Nada más Ah, perro Voy a sacar clips Como loco No eran mil No, pero hasta alcanzarlo Que pereza Ah, no En Facebook Si tengo 4,400 Quiero alcanzar El 5K también Acá Lucifer Lucifer ¿Cómo que Lucifer? Lucifer Perdón ¿Estás transmitiendo En directo? ¿Alguien te invitó A mi bro? ¿O cómo entraste? Soy hacker ¿En serio? Sí Pero Tu hacker ¿En qué consiste tu hacker? ¿Entras a Códigos de equipo? ¿Ya está? Sí Puedo entrar en Varias escuadras Aunque no me inviten Ah, vale Ah, tú eres Tiniebla Ah, mentira Mentira No, nada más Un código De equipo Ah Aleatorio Ok ¿Ya estás mintiendo Lugo? Eh, sí ¿Cuál es tu página Para seguirte? Eh, ¿te parece Si terminando Te la paso ¿O qué? Vale, vale Vale, queda No, por favor No me joroserías Ni el número De otras plataformas ¿Va? Solo Facebook Claro, claro Perfecto Me falta Un 695 Buenísimo Agato Me falta Casi nada Como Eh, como El luchifer R Con doble R O sea, luchifer Y una R más Ahí te Ahí yo te devuelvo El follow Dime que aparece Como su nombre No, 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 no Yo tengo que Yo tengo que Patrocinarme bien O tengo que darme Mi cherry Buenas noches Mi estimado Luz ¿Qué tal? Este Misabel ¿Cómo te encuentras? Espera ¿Te me pasó Un comentario Del minor? Eh, como te decía No estaba en la casa Una tía estaba Sosnudo Se la venta De tacos mexicanos Y nos invitó a comer Uh, qué rico Tacos mexicanos ¿De qué comiste? Perdóname Me perdí en el espacio Tiempo ¿Dónde está? ¿Alguien puede hablar? Arriba Abajo Al centro Al medio Ahí se lo bajaron Vale A mí también me decía Luchifer ¿En serio? Es que claro Si tienes el nombre De Luchifer Una Mi Que está No, no entiendo No entiendo ¿De qué es eso? Pon entre paréntesis Que llevo Aunque no No comprendo nada Sí, por cacho A ver ¿Qué me falta? Me falta Malas AR Y kills No tengo ni una kill Había entendido La película De Bueno, va a salir La película Gracias a mi hija Por la reacción Mi bro La película De Demon Slayer La voy a ir a ver Me encanta esa serie Creo que va a salir En cines Pues no te encontré ¿Cómo que no? Ah, vale Estoy como Ni yo sé ¿Cómo estoy? Estoy así Mira Así estoy ¿Me puedo cambiar El nombre ahí? Porque no me gusta Tener ese De ahí lo puedes borrar Mainer en el comentario O gato Lo pueden borrar Ah, tengo que ponerlo al Pérez Perfecto Tengo que ponerlo al Pérez Gracias gato por avisarme Ahorita lo pongo en tabla ¿Va? Me salió un güero alto guapo Lo seguía él Ah, si soy yo ¿Puedes? Solo tú puedes Ah, de verdad Porque yo soy La mente maestra ¿No? Mirando la incendia Si no estoy jugando Nada Hasta ahora no he bajado A nadie Dime que ya lo copiaste Por favor Voy a borrarla Yo soy un trix Dije guapo Claro ¿Te refieres a mí? Ahorita se ha suspendido Baneado Voy a borrar el comentario Yo creo que ya lo copió Ya Con barba También Soy yo Soy yo Obviamente ¿A qué más se puede referir? Creo que me voy a comprar Un mouse con cable Odio esto De las baterías Y esas cosas Estrés No encuentro a nadie ¿Eso era un silenciador O estoy loco? Estoy loco Vale De maravilla Tiramos Ahora sí Yo te seguí Dale Cuando Cuando estés por ahí jugando Te voy a ver ¿A qué hora eres de estar ahí? Cuéntame Usa el de tu padre Ah no Pero no sabía que eran 700 A mí me habían dicho 1000 Falta mucho entonces Bueno no tanto Me faltan como que Cientos y tantos ¿Por qué no desperté la tarde? Estaba dormido Pero desperté Hoy día A las 6 de la tarde Porque llegué a mi casa A las 6 y media Carga No me acuerdo Estaba todo loco No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ah sí me acuerdo De toda la hora Ojalá Ojalá No me acordara De nada Me regresé caminando Con mis patas A las 10 de la noche ¿De qué hora te despertaste? Ya no se olvidó No Estaba dormido ¿Por qué me encontraron aquí? Por favor Están abajo Arriba No me digas que estaban No me digas que estaban Ni siquiera pongo pared Un disparo Un disparo Ay no puede ser Llegale Llegale Tiniebla Llegale Llegale Hay uno del piso Ahí mano Vamos Vamos Está tocadísimo Vamos ¿Quién? Mira Tú puedes Vamos Tiniebla Llegale Bueno Ya lo bajo Hace mucho que no hago live Te dan nervios ¿Cómo que te van a dar nervios? Si tú eres una cotorra Cuando hablas ¿Qué nervios te van a dar a ti? Por Dios Ah Por encima son tan malos Que no te pueden bajar Ni quieto Esta es las 11 Pero me desperté las 12 Para conversar un rato Ok A las 12 Para conversar un rato Con tu peque Me desperté las 11 Me quería levantar Porque estaba lloviendo Y llovía frío Qué rico Extraño el frío Saludos ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás mi bro? Gracias por él Me encanta Y nosotras también A Férez Linsing Uy ¿Qué será de Linsing? Hace tiempo que no la vemos ¿Qué es lo que me está pasando Algún comentario? No, 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 no Antes eran los 1000 Ahora quién sabe No se ve que eran 700 Estoy muy buggeado en este juego Entonces lo que voy a hacer Voy a Estás quieto Estás quieto Te quiero Estás trabajando Estás trabajando Y ese Entonces que puedo jugar Claro que ceiling Si puedes jugar Hoy no tiene tantito La verdad Que van a jugar Spring Este no se compren Estos maos locos O sea Inalámbricos Soy mago ¿Te desapareces o qué? ¿Puedo jugar? Claro que sí Si puedes jugar ¿Me desaparezco? Ok, dale Yo te entendí Por eso no vienes hace tiempo ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido tu vida? Literal no sé nada de ti A ver ¿Qué más podemos hacer? Solo tengo desconectado Abro código de escuadra Pero ceiling logra entrar Pues bueno Antes se ocupaba Con 14 Debes pasar 17700 Yo le llevo a Diego Para subir Cuéntame 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 ¿Cómo lo ayudaste? Cuéntame el secreto Por favor Porque literal Yo estoy ahí Ya ni siquiera subo videos Me da pereza ¿Cómo estás? ¿Cenaste? Sí Estoy bien Cansado Pero bien Literal Esta es la partida Más aburrida Que he visto ¡No! 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 Asesinato doble ¿Cansado de qué, bro? ¿Cansado, pues, de estar cansado? Algo arriba, algo arriba Sí, vale Por las, por las, por las Mano, mano, puse pared Y me remataron, creo que, del hueco Qué pesados Por las era estar ahí, iban a estar reventando paredes a cada rato Por ejemplo, yo dije que si llegaba Que si él llegaba, yo regalaba dos pasos Ah, vale En tu directo lo decías Yo me canso de descansar Obviamente, te despiertas y te despiertas cansado Es muy normal eso Bien, vi, tú eres guapo y tienes novia Pues, ¿quién? ¿Es quién, Dios? Sí, estoy hablando de ti, hija mía Claro que sí Vale, vamos a quitarme los audífonos un rato Que no sabes el calor que me dan los audífonos Ah, ah, ah Ahora vamos a ver, Abby Volví, hola, Valeria, ¿cómo estás? Toma, el gran saito lo bajaron ¿Qué pasa, villagato? ¿Es que te duermes? ¿Alguien sabe algo del bombo? ¿Qué es su vida del bombo? Qué difícil esto de acá No tengo nada A ver, está muy complicado esto de acá No importa, ¿cómo se llama? Que llegaron casi 600 personas Está increíble Y un día se alcanzó nomás Hasta en un siglo más Pero no sé qué comentar Ah, estás acá, pero no sabes qué comentar Nos vemos, me voy Uy, qué rápido viniste Hasta un siglo más Ok, este es un ¿Tatúas en tus brazos? Sí, lo tengo a hacer Desde los 16, 15 años ¿Cuándo en las sombras? Ok, vale Fíjate que Hace esos 5.000, imagínate Te voy a seguir Te devuelvo el follow Te devuelvo el follow Si en mi bro puedo jugar Claro que soy Joel Gracias por la reacción, bueno Vamos, sin niebla Voy a abrir cupo para 2 Porque sin niebla ni siquiera Sigue la página Que venga a seguirla Venga, loco Asesinato triple Uno pa' uno Dale mano Tu momento de brillar Tu momento de brillar Está atrás tuyo Está atrás tuyo en la pared Perdóname Ya está tiniebla Tu momento de brillar Mi bro Tu momento de brillar Dale, dale, dale Ah, tiniebla Ahí las tías mi bro Ah, se me olvidó Vale, voy a decir Tiniebla Cómo estamos acá Y que venga al rato ¿Tiniebla, me escuchas? Tiniebla Tiniebla, ¿me escuchas? Bueno, voy a poner por acá Ahora sí Pásame, porfa Ah, no Si me buscas en Facebook Trata de verlo ahorita Ok, ok Dale mano Cuídate A ver, si ya lo copiaste, ¿no? Eh, no Espera, espera Espera ¿Cómo dice? Facebook Luchifera Acá lo puse mano En el chat El grupo Ok Ya, ahí está Ya, listo mano Un abrazo Gracias por entrar Hasta luego Bye, bye Cuídate Gracias Aito Cupo para uno también Acá pongo cupo El código del cupo Ay, ay, ay Qué calor No tarde voy a estar viendo mis series De quedarme dormido No sé si me voy a dar sueño temprano Eso me preocupa De repente la gente Me acabo de acordar Que te lo tengo que dar Sueño Ay, qué flojera Tengo de vivir Me fastidiaré igual con lo del mod Ah, me gusta fastidiar igual Ok, fastídame No te lo voy a dar entonces No te voy a dar nada Nada de nada No te voy a dar nada No te voy a dar nada Homie, entra y nos vamos No, 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 no Bueno, me voy a dar las 50 CDs que tenía para vos No se escuche el juego Gracias Mándalo, ma, no, mándalo Que son tiempos raros Vamos a picar Nice to meet you Que tienes tremendo Qué sueño Ok, Abby Cuídate muchísimo Un abrazo Que todo te vaya súper bien Descansa y Y nada Que te despiertes Al 100 Cuídate muchísimo Gracias por estar acá Qué bonito Tengo un centavo de oro en la tarjeta De una, magna Un centavo de dólar A la madre Qué bote estoy En la otra no tengo nada A ver Por las Mira que hay un chico Cómo me encanta eso De que se Que marcan las cosas He perdido mi poder con la parasol Yo no soy el mismo Por el campo Por el campo Cómo así, Maynor O sea Tienes dos tarjetas En una En la que no tienes nada La tienes afiliada acá En la que tienes un centavo de dólar No la tienes afiliada a Facebook Venga, bro Soy el nuevo que juego contigo Tiniebla Ah, Daniel ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si quieres volver a jugar Tienes que escribir un note Para que puedas seguir la página Y te lleguen Una reacción por ahí Una compartidita Dios, no llegaste a entrar, ¿verdad? Hermano Qué calor que tengo Por Dios Me estoy muriendo de calor Yo quiero que comience a hacer frío Dale, mi bro Ahora estás por seguir la página A lo máximo Ah, no La que tengo afiliada Tengo un... Ok Ya entendí Acá Acá No las llevo La compro Eh... Porque yo tengo mochila Tengo una luna Si no tuviera paloma Estaría mal ahorita Buscando, buscando, buscando mochila Volví ¿Qué tal? Simon, ¿cómo estás? No tengo nada Pero no puedo agregarla ¿Por qué no te dejas agregarla? ¿Qué pasa? Ya, bro Perfecto, mi bro Ahí yo siempre doy dos partiditas Pero como no seguías nada Pues le tuve que dar una nada más Ah, vale Esa es en la que tu madre manda el dinero, loco Te paso la mía si quieres No hay problema Te presto la mía A veces pasa eso O quizás no tienes compras por internet ¿Quién sabe? Necesito los superpotitines Va, de una Pajadita de la paja Te mando foto ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás? Me he acostado ¿Cómo juegas? Me he acostado, sentado Vamos allá Ah, o sea, no hay No te importa No Juegas igual sentado como echado Yo jugaba muy bien Pero echado Cuando juega en móvil Es como que Así Me sentía muchísimo más cómodo Y podía jugar mejor Descansa las manos Sí, también Tienes más Tienes más Tienes más Tienes más Creo que se ahorra nada más Para realizar compras Si puedo Pero el niño no Por eso No es que Una cosa muy diferente Es tener Que puedas comprar Tú en la tienda Con la tarjeta Y otra cosa Que pagues cosas por internet Eso tienes que Aprobarlo desde la aplicación O en el mismo banco No, gato es un pro No Dijo tremenda realidad Dependiendo a qué gato Te refieras, eh Se metió toda la garita Cuidado Ay, me robó Me robó mi kill por fin Le pegué 104 en la cabeza ¿Me puedes poner Unas paredes abajo? Bueno, me remato ¿De dónde está? De la agaje No, agaje la pared La pusiste muy a la derecha No, gato ¿Qué haces? Bueno, lo bajaron Garita Yo te dije Me demoré mucho En apuntar a la cabeza Cometí un error En recargar el arma La parafal Si la recargo Son 5 segundos Que se demoraron En recargar O 4 Gracias Luis Por la reacción ¿Cómo estás, mano? Buscándose Nato, revive Nato, no te preocupes Nato, no te preocupes Sorry Chicos, faltan 4 reacciones para 50 Si alguien La puede dejar Sería bravazo, ¿sabes? Uy, no Gracias Me revivieron muy lejos De mis cosas Soy un rey campeón Buscándose ¿Qué dice esa parte? Soy un rey campeón ¿Qué? Buscándose ¿Buker? Luchador, creo Buscándose Lleva la que me trajo Era un luchador No, no, no Todas mis cosas están allá ¿Con qué carro estás? Uff, está con una moto Este loco Hay gente Mando al frente Hay gente al frente No tengo para recargar Tengo una changa Buena Tengo 8 balas Me quedé sin balas Imposible No tengo No tengo armas No era para revivirme Ya No me perezo Cerré todas mis cosas Porla Hola bro, salúdeme Soy el niño de Ginierme Te estoy viendo ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás mi bro? Hola, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Listo mis cosas? ¿Pero? Gracias ¿Ya veis tan cerca? Sí, ahora vivimos cerca Yo tengo más gente acá Tengo Uuuu Unas cuadrenteras ¿Qué tal Pérez? ¿Cómo estás mi bro? ¿Por qué te fichas para club? Me tiró el coso ahí Estaba con... ¿Pero tu caja está abajo? ¿Dónde te tiran? Estaba con los mensajes en... No, 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 no Me tira a partir de la zona ¿Por eso? ¿Aquí está tu caja? Sí, pero estaba con el mouse acá En la parte del directo Estaba viendo lo que ponía Julio ¿Me das una bro? ¿No has entrado hasta ahora Simon? ¿Really? Tengo mi token Mi token no está acá arriba Están reviviendo acá Arriba de nosotros Ten cuidado Son tres y van para clock Son tres y van para clock? En el aire, en el aire, en el aire Ah, están volando Ok Por la... Creo que hay una escuadra, ¿eh? Vamos que se gana con tío Este minor Aquí yo los voy a revivir Tranquilos, mis amores Ahí voy ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¿Para lobby? ¿Y en qué momento me van a decir Que tenemos uno ahí Si estoy concentrado con los de clock? ¿Qué pasa por estar reviviendo? Huevón, quiero alcanzar los 4K Y no se puede, mano Hola, bro Yo también soy amigo de tinieblas Por él sigo tu página ¿En serio, Luis? No sé Siento que me mientes, Luis ¿Verdad? Espérate Nato Buena, mi bro No nos hemos entendido En esta, mano No, no, no ¿Quién ha invitado? Ya, dale La gente ni siquiera espera Que ponga código ¿Por qué son bobos? ¿Cómo está entrando este tipo? ¿Qué pasa? Uy, lo boté carita triste Por la... Está matando el mundo Está matando el mundo Está matando el mundo Qué pesado Te juro que yo no estoy invitando a nadie No, no, no Te creo a ti Yo lo volví a aceptar a este loco Pensé que me había equivocado ¿Vuelves a mandar al mundo? Te voto a ti caratriste ¿Eh? No te entiendo Pensaba a ver caratriste De verdad que odioso ¿Vuelves a mandar al mundo? ¿Vuelves a mandar al mundo? Por seguir la página Mi bro Lo máximo No pongas código Ya puse código Ya te sigo Gracias mi bro Te quiero Cuando la otra no pongas código Ok Pero Entra rápido Si ves que no está entrando a nadie ¿Por qué no te apuras? Te pasa que muteo esto Que ahorita entra otra vez El M1887 Y me empieza a decir de cosas Timón Puedes entrar Que no se están demorando en entrar Rápido Pues minor Hasta que te decidas Ya te ganaron ¿Y qué más ha pasado en mi vida? Mi vida está aburrida Va a buscarlos Extendile que entre Por favor Podemos jugar Julio ahí está el código Bueno si quieres entrar Entra que te falta una partida Timón que yo siempre doy dos Si logras entrar por código Dale También chicos Rankeo cuenta por una collab Y podemos jugar muchas más partidas Los colaboradores Si se animan a hacer collabs Pues bravazo Que rápido Entra este loco Dime El minor se demora Una vida Se demora el minor A ver Estás tú Transferí propiedad No, no, no Estás en heroico Pes Házate tu rango heroico Transferí propiedad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual se da El clan Sí, casi Se me lo robaba ¿Qué pasa? Fíjate ¿Qué es esto? Voy a sacarla Me dijo Para jugar Dale Vámonos Oquito 17 Oquito Tengo cuenta Que a mi jefe No lo he No lo he Tengo que hacer Para que no ve Mis estados Lo que me siento Hay que crear Cualquier cosa No haré 50 minutos No sé cuánto vaya a hacer Hoy día La barra Pero es temprano Van a hacer las 11 Casi tú te la llevabas ¿Eh? Y no me la devolvías Mira, el Diego está acá Sí, este perro ¿Dónde está este perro, loco? De moticia Que le voy a dar al perro Al Diego por perro Déjame toparlo Nomás Ojalá este Abby También en la partida Para el Royale El estilo de la batalla ¿Qué? Es un novio de Abby Sí ¿Qué? ¿Es mi dragón? Mejor que no estés con el dragón El dragón es peísimo ¿Qué? 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 Nadie dice, ¿no? No suelen factores Horrible Nada Viste, te la devolvería Lo sé, Carlos Lo sé, mi bro Es broma, nada más ¿Qué tal, Pérez? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Ese te pasó el berrinche? Yo siempre caigo en armas horribles, joven Y hasta acá hubiera quedado con gente Tengo tres alternativas Y las tres son felísimas De la plama no Tenía plasma Esos dos tiritos La chiquita Y... Y con la que se tira bombas Y esto Vale, bro Tú eres uno grande, Luis Un crack, loco, eh Increíble que haya recomendado Sus amigos acá El tiniebla Lo puedo jugar hoy Lo puedo jugar mejor Estoy jugando muy monstruo Acá hay una M4 contra el chip Si quieren Tampoco me enamores Acá hay una OMP Tampoco me enamores El perro se mató a dos Malísimo Malísimo Este loco Juega un montón con las famas Yo no sé cómo le encanta esta arma Le evolutivo pide rico Las ochenta está acá Por si alguien la usa Tampoco me enamores Tampoco me enamores No la agarras Sí, sí, sí La llevé Creo que bueno Se está bien Nos encontramos ¿Qué emoción? Voy a llevar esta ¿Qué tal, Luis? Cuéntame ¿Dónde eres, mi bro? ¿A tu tío? ¿Este perro? Como vamos Se está llevando a todo Sí También quiero que veas mi rango ¿Tú ya llegaste heroico Pérez o aún no? Pero tú no tendrías que buscarte en Amigos En Amix ¿No jugarías en un mando de Xbox? Si me logro acostumbrar Sí Y ahora lo debe hacer eso ¿Han visto que juega uno en Con mando de play? ¿Pero puedes levantar mira con eso? Es el sentido Pega todo rojo Como hacker Como jugar como PUBG o algo así Nah Pero con auto apuntado O sea, tiene O sea, en PC Pero con mando Claro, obviamente ¿Y dónde va a conectar el mando, Maynard? El teléfono también se puede Por Bluetooth ¿Por Bluetooth? Ah, pero ¿qué play? Sí El de Play 4 Yo puedo conectar el mando del play al teléfono Tengo que ¿Y por qué no juegas así? Configurarlo nomás Ah, que yo pensé Yo pensé que hablabas del play Del play 2 No ¿Cómo? 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 Yo pensé que te referías a play 2 ¿Dónde conectas eso a tu celular? De Veracruz, bro Ah, vale De Veracruz Dale, Luis Es así genial Lo que jugamos todos Yo siempre estoy acá en las noches Hoy día no he estado O sea, hoy día Todos los días estoy a partir de las 9 Por ahí Me quedo 3 horitas por ahí Porque hay que trabajar ¿Tú sabes lo que es trabajar, no, gato? Bueno, creo que no Una Mañana cumplo mi El martes cumplo mi semana Pero que no renunciaste a los dos días Aquí hay una Un silenciador ¿De verdad? Un M4 al 3 También acá Hay una W A mí me cancelaron el limpio de los gallitos Los gatillos Y el Santiago quería comprarse unos gatillos Esos que lo Que lo pegas al celular Eso sí me parece Con eso sí no puedes levantar, mira Hay un teléfono que Los trae incluidos ¿Los gatillos? El El Note 11 creo que O sea, pero viene aparte Modo gamer No, presionas un botón Y aparecen los gatillos No me recuerdo cómo es Pero sí los trae el teléfono Qué horrible, bo El Xiaomi ¿Y con eso paras en el bolsillo todo el día? ¿Con los gatillos? No, que los escondes Entonces se guardan Pero los tiene el teléfono Yo me voy a comprar un chifón ¿Has visto esos mandos que son para Te enteré como el de Pérez? No, eh Voy a comprarme uno Uy, boté la que soy tonto Por Dios, pensé que no tenía Hay un mando que es para teléfono Pero te rayas la pantalla Como por completo La verdad es que yo de teléfonos Poco o nada, te mentiría Yo soy más de PC Pues de cosas Sí, lo fácil Lo saben Si, sonar una tele Y pegar todo rojo Espera a ti no te funciona Tengo que buscar otro Sí, pero está caro Está caro, mi bro, eh Cómpralo ¿Usa para cada cosa? ¿Quién de acá? ¿Eso? ¿Es un marido? ¿Pero me pegó a mí? Pero yo no estoy pegando nada ¿Cuándo has pegado? ¿Puedo te dejar decir que cero? No puede ser, este minor asqueroso Está bien que te caiga Buena ¿Qué tal, Frivel? ¿Cómo te encuentras mi bro? ¿Todo bien eso bro con todo? No le pegué nada ¿Qué me lo puedo? Tocadísimo, gato Ya, llévatelo Tocadísimo, tocadísimo, gato Te he bajado más de 100 Ya, me lo termino llevando yo Voy a buscar de Luchi Los emparejo ¿A quién la dio? Aquí viene M4 al 3 Silenciador Hay un montón de M4 al 3 en esta partida Si quieren Ok Luchi, no me leas ¡Cara de huevo! ¡Tengo que te digo hola! Si quieren silenciador Y Chik me avisa Vale ¿Por dónde te aviso? ¿Por WhatsApp? Si, si, si Me escribes Me dice Soli Tengo 20 paredes Tengo 13 Dios mío El gato ha regresado El gato ha regresado a tener 10 años ¡Qué asco! Ay, yo trabajo Disculpa Es que, bueno Los mantenidos son así Los mantenidos La gente mantenida es así La gente mantenida es así Bueno, pues ¿Qué puedo esperar de ellos? ¿Qué puedo esperar de ellos? ¿Qué son los hijos de papi? ¿Puedo entrar? ¿Qué tal? Este, en Fidel Sí, mi bro Puedes entrar Pero espérate Gracias, Luis José Por la reacción Durán, gracias por él Me encanta, mi bro ¿Qué pasó? Mándale un saludo A mi esposa Isabel ¿A tu esposa? Claro ¿Cuánto tiempo vas con ella? Ayuda Estamos Perdón, disculpa Maynard Estamos en una conversación Más importante Me da igual Me da igual Está tocado Es que me han tenido Mano El hijo Es un abro Ahí le pegaba Ahí le pegaba ¿Pero qué pedo Con esa gente Que no cae? La visquero Caen doblo La visquero Caen doblo Ni caigo 18 o qué Quédate Que en la tienda Agar, tú No Pero, ¿qué? Ola, caele, caele, caele Asesinato doble Piso, piso, piso Ah, tranqui Asesinato triple Vamos a terminar quedando sin balas Tengo, tengo piso Tengo Me bajé a uno acá Mira, me bajo a dos, mano Pero me termina bajando uno por acá Me pegó todo pecho Puse pared Y lo está reviviendo el pana de acá Lo está reviviendo, 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 lo está reviviendo Te quiero, te quiero Buenísimo, como los quiero Escuché diciendo qué pedo Es que todos los insultos sabes que puedo decir ¿Otra vez tú? Ah, perdieron las cosas Bajo, bajo, bajo Pero pongo pared, ¿cómo pegan tanto pecho? No entiendo Ay, el nato Perdón, el nato es tiebla Tienen casi la misma ropa, ¿no? Bueno, en los dos lugares que me bajan, en las dos pongo pared En las dos pongo pared y en las dos me bajan ¿Qué pesado es este loco? Asesinato cuádruple Vamos gato Hola, hola, este, Luna, ¿cómo te encuentras? Luna W Luna, ¿juegas muy bien con la W? Por eso te lo has puesto, ¿verdad? Lo que vas a ganar es 500 de vida Tienen más, juegón No sé por qué les pego tanto, pero al final no terminan cayendo No sé cómo dices, pero yo estoy bien Bien, gato Mira, qué asco Encima todo lo de Facebook nos baja Menos cuatro llevándome a cinco Claro, top seis Vale, tiniebla, ahora sí me das una, ¿sí? Porfis Mal, ¿qué pasa, Fidel? ¿Cómo que mal? Más o menos Eres más o menos jugando con la W Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por él, me encanta, eh Lo máximo Qué bonito Voy a ver cuántas partidas voy, eh 57 partidas 258 kills Lo bueno es que estoy subiendo tasa de disparo a la cabeza Estoy en 62 Ey, nos le mandaste el saludo a la esposa Uy, la esposa ¿Cuántos años tendrás el loco de tiniebla, no? Yo digo que tenía un año de relación de esposa, imagínate Este se casó al mes Igual que el que salió en el programa de HH, ¿te acuerdas? Muy bien, ¿y tú qué tal? Agregas y Notify Ya las habías activado antes Ya agrego, la verdad Pero agrego gente activa y colaboradores, Luna No te vayas a enojar conmigo, por favor Se va y no regresa No te vayas y no regreses Mañana vienes por acá, te agrego ¿Te parece bien? Pero eso es lo que hago siempre, Portis No te resientas Oye, bobo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué pasa con el Pérez, ah? ¿Lo termino de entender? Me siento muy despeinado, por Dios Ah, y me olvidé de impresionar al Pérez encima Nooo Ahora se enoja otra vez media hora Ok No, si una mujer pone ok Es porque estás enojada En serio, estás enojada No te enojes, por favor Ahí está ¿Qué es algo que hago siempre? Y si lo hago contigo, pues tendré que hacerlo con todos Prometo que no te inspecciono, va, te lo juro No te enojes Quiero que se sabe el Domínguez por él Me encanta, ¿cómo estás? Tengo una ampolla en la boca que me duele Muchísimo ¿Las hemos estado juntos? No tenía, no tenía, no tenía Barrel Royale El estilo de los tallados No pude, nada a mí, bro Tranquilo, otro te voy a invitar, va Vos tranquilo ¿Cómo lo haces el que te invito? Paz, bárbara ¿Qué me voy a quedar, bobo? Bro, ese Bad Boy es amigo de tiniebla Me parece increíble ¿Qué crack es tiniebla, bobo? Tiniebla, ¿cuántos años tienes, jovón? ¿Qué dice el Bad Boy? Bad Boy, Bad Boy Dead Boy ¿Tú eres Luis Ferra? Dale, mi bro No digas groserías, ¿eh? Por fin, gracias a Isabel por seguir la página Lo máximo De una, de una, mi bro ¿Cuántos años tienes? Cuéntame Yo tengo 12, mi ¿12 años? Sí, cumplí de 13 Ya te vas por los 13, ya Ya, loco A los 13, ya Te quedas el pelito, ¿eh? Eso Eso Es ante la ley Eso, te rígiste nervioso De que te he dicho el niño Es ante la ley Te va a costar los 12 años Que tiene el ¿Tú crees? Que me lleven preso Por favor ¿Qué pelos? En el pecho, pues ¿Te piensan a caer pelos en el pecho? Sí Obviamente No, también caía en la boca del abuelo Escúchame Escúchame que al final Que se va a preso eres tú, ¿eh? No, porque yo estoy hablando En general No se lo dije a un niño A esta edad A esta edad Los niños son más, este Saben mucho más que nosotros Sí 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 Han visto más cosas que nosotros ¿Seguro? Te juro que yo Ante la ley Me voy a tratar de sentir mal, weón De lo que he dicho Por favor, ya para Ante la ley Estás cometiendo un delito Que yo te pude causar Hasta 25 años Yo tengo Bueno, sí Sí te he visto, mi bro Luna Yo soy la que te pedí un mito ¿No te acuerdas? Me acuerdo que una persona me pedió un mito Pero ¿Con qué nombre estabas? Sí me acuerdo de ti Este Ah, vale Camila Camilita, ¿no? Camil, algo así Ya me acordé Camila Bochita Me acordaba de su nombre Pero Creo que la tengo en Facebook Como Bochita, no sé qué Algo así Camilita Bochita Ey, ahí, ahí, ahí Que más no eres un Ah, pero las cosas de la universidad No me las aprendo ¿Cómo no están acá? Para que te resondren No No, no era ¿Quién quiere culatar el 3? He encontrado como 25 Yo M2 Ah, hostia Se la va hasta allá ¿Quién era el 3? No, era Fernanda Fernanda, 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 Fernanda Fernanda Pero estabas con otro nombre Estabas con el nombre de Fernanda No me acuerdo, la verdad Lo siento ¿Alguna experiencia que hayamos vivido juntos? Es que claro, es como No Carajo No, que cuidado Hay gente acá Ah, vale Lo digo porque Es como que Ay Mis nombres no me acuerdo Madre, se nos da todavía Ah, pero tú también eres amigo de Tineble De Bad Boy Increíble, loco El Tineble es un crack Ojalá todos fueran así Nunca jugué contigo Nunca jugábamos Luna En serio Que Que este Que vergüenza Mira No te preocupes Ahorita mi amigo gato Te va a agregar Y te va a invitar Y te va a invitar Yo friquito No te preocupes Déjame Déjame tu idea Y ahorita mi amigo gato Te va a agregar Y te va a invitar No es la operación Y ese porqué Tú cállate Porque si no te dejas ayudar No Me estoy ayudando De hecho Deja Yo te ayudo Ahora Ay Lo mío De verdad Claro que sí Julio En un rato te pongo Digo para que entres Me voy ¿Por qué te vas Carlitos? No te vayas Fíjate En fin Soy bot No pasa nada Eso no tiene nada que ver Mira Con que hables Para mí bravazo Me divierto mucho Con la gente que habla Pero obviamente No habla pues O sea Que se le escuche bien El micro Y aparte de eso Este Que no hable grosería Ni nada de esas cosas Cato Ahí está el ID La agregas Yo la agrego Luchi Ah Si quieres agregarla Tú también Agrégala Obviamente Yo la voy a agregar Pero Ya le había Ya le había mandado La solicitud La que va a hacer ¿Qué fue eso? Digamos que fue a Martín Vale Eh si Ahorita lo agrego Ahorita lo mando Por eso estamos los brothers Le diría al minor Pero Están cargando Están cargando el drop Que asco De verdad Toda la cabeza Nada Eliminado al pecho Cuidado 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 Te llega gente En la espalda Te llega gente Por la espalda Dijo Solo había Escucha Ahora Mi micro Dañado Uff Luna Tiene dos Se le rompió la cabeza Minor Se está yendo Se va yendo Para la casita Me la complicas Lunita Si se revive Te revive Te revive Te revive Te revive Te viene escondido No se estaba Reviviendo Ahora Ayúdame Este Igual puede Quedamos Unos arroz Hay otro ahí Dejá de luz Dejá de luz Dejá de luz Dos días Después Eh Llegar De los Raros Y por qué Por ahí Si hablas Y por acá No puedes Yo les iba a mandar A borrar el comentario Lucho acá Tengo gente Lucho Yo le puedo decir Que me agarguen A mí también Ahí está Si quieren agregarla Agréguenla Ya está ¿Más gente por acá? Sí Ok Este mando el sol Asco Lo dejé bugeado El pobre hombre Asesinato doble ¿Te bajaron la cast? ¿Te bajaron al otro? ¿Visó Maynor? Yo no Lo vi Lo vi muy Esqueroso No sé por qué Cometo el error De recargar el arma Siempre me pasa Ese error Cargo el arma Y la malabra Gato Ten cuidado Que me pegó Todo rojo Igual Ok Uno Lo puede Esquadar Ahorita Que se está Por ahí Oye Gato Si vas a revivir Ahí Estás loco Es que si hablo A mis audífonos No sé Que tienen Te escuchan Como que van a explotar Bueno Entonces entras Saludas Y ahí ya Te muteas No sé si voy a comer algo después Tal vez no Solo miré mi camita Solo miré mi camita Voy a dormir Voy a ver mi serie Me muero de ganas De ver mi serie Me faltan dos caps Para acabarlo ¿Cuál estás viendo? Ah nunca he escuchado Perros Gato se fue Perros asquerosos ¿Por qué no me dejé Tirar mi pie? Ah ya se puso El juego Dijo ¿No? Sí ¿Dónde estamos? Estamos hablando mal De esto Ah Joder Para 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 A lo que me importa Que el mayor hable mal de mí Buena Asesinato doble ¿Qué tal Ramírez? ¿Cómo estás mi duro? ¿Todo bien? Gracias por esa reacción Vamos Vichagato Soy Luna Que te mandé Soy Luna Que le mande solicitud Soy Luna ¿Cómo? Bueno si le quieres mandar solicitud Mándasela pues ¿Cómo? Todos quieren agregar a Luna ahora Pobre Luna Y Solista Ya ven Pobre Luna Y Solista Vamos Vamos Vichagato Dale ¿Qué pones? Dos paredes Cara de huevo Por si Esa Por eso Está prevenido Hombre Pero no Vale Por 25 Ni te veían Loco Estamos a ver Una mujer Que le mande solicitud Ah Que me mande a mí Yo le podría mandar Pero tengo que ver La lunita por acá Si no No puedo mandar ¿Por qué se me puso Loco? Qué asco Tirao Muerto Estoy bajando puntos Loco Bajo 8 Al 3 Bajo 4 Vale No te voy a abrir Acepto Acero Rodrigo No te voy a abrir Cupo Paradoja Chicos Sale Gato Y sale el Bad Boy Gato Pon listo Por favor Pon listo Pesado Buena Buena Hasta luego Que jueguen muy bien Y que les vaya bien Adiós Juego una más Bad Boy Gracias niño Que te vea bien Dios te bendiga Juego una más Adiós Juego una más Chicos Cupo para uno ¿Va? Tienen que ir a entrar Es más que bienvenido Voy a Dekla Mejor Luna Es que los Dekla Son muy difíciles Exageradamente Muy difíciles Son los Dekla Y a veces Me estreso mucho Con Dekla Con todo se estresa Bro ¿Este quién es? El Luis Ferro Pues entró rápido Ya me acordé Lo dudo Mándame 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 La invitación Del clan El líder interino ¿Dónde está El ¿Te dicto el ID o qué? ¿Del Pérez? Estoy buscando No me sale A ver Te llamas el ID 2574 ¿Ya? 58 73 73 Ajá 21 Oye Pero Pérez Es el platino 4 ¿No estaba en diamante 4? Lo que no estaba Ajá Está loco Es mi color natural Luna Ese es su color natural ¿Cómo vas a decir? El minor es color plomo No hombre No puede decir Gato Gato no seas pesado Gon Iba a dar una más Encima Luna ¿Cómo le vas a decir eso Al minor? Río Río para no llorar Muchísimo Muchísimo mejor Mi bro Es la veneta ¿Qué estás haciendo? ¿Lucky? ¿De qué? Mira ahí lo siento Pensé que era filtro Jajaja 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 Battle Royale El estilo de la batalla Jajaja Jajaja Pero digo por la reacción ¿Cómo estás? Pense que era filtro Te dicen Weón No estoy leyendo la mensaje No Estaba acá En otro lado Uy Sin águila No te preocupes Luna Todo bien Él es el minor Que tiene el chico El que tiene la foto En En su color Un cerrito Para verme blanco Bro ¿Por qué te demoras tanto Mi bro? No entiendo El otro sale uno Igual Uy Falta uno Todavía El intocable No entro El calor que tengo Quiero jugar el Chris Pero ¿Cómo es en partida, mano? Y Meow Se fue enojado Seguro Tengo una Core Y una Vector ¿Qué hago con eso? Una G36 No más ya No llega el arma Son cuatro Loco Vete, vete Vete, vete Vete, loco Son cuatro Te voy a reír Y bro Pero vete Para otro lado ¿Va? Chavalillo ¿Cómo me pegan? No sé Tras del árbol Ah, no te caes Para revivirte rápido Si no Ah, no te voy a ayudar Confirma rápido Bueno Ok En W Tras del lado Pulsa otro Has cambiado la foto, ¿no? Hermano ¿Por qué quieres sacarlo? Tienes que caer en otro lado Ten cuidado Puchy Tengo WMP ¿Por qué quieres sacarlo? ¿Por qué quieres sacarlo? Sí, ahora estás cambiando la foto Pero la foto es los filtros Nomás Chistoso ¿Dónde, Miner? Un barco de acá abajo Por el tiroleso Ok Muy bloqueo por los perros Nomás Más ¿En qué lado? No veo nadie De acá me está disparando ahorita Mi bro, me puedes dar No, no, no No voy bien, sorry Llévatelo, llévatelo, llévatelo Creo que lo vi 17 años, oh my god Tienes 17 años Te llevo como que 6 creo O 7 Sí, porque la que tenía era peligrosa Esta es la de Villagato doble cara, ¿cómo? ¿Cómo que villagato doble cara? Llévate las cosas que están ahí si quieres Ponte la Esta es la que tenías la foto de ya Ya sabes Lucho, Lucho, que hay gente Sí, estoy yendo Espérame Uy, me trabo Gracias, gracias, gracias Como que clara Uy, no, me pegué Asesinato triple ¿Se jugaron todos o qué? No sé Realmente me bajé acá a gatita creo Esperen, este coso está en el coso 6 Son dos acá abajo Eso bueno Oye, estoy pronto, esperen por el otro Vale, voy ¿Postarán juntos? Gracias, escondido Dominando Oh, yeah Tiene una M4 con el 3 creo Acabo de comprarme una M4 Gracias Villagato por las gracias a las compartidas de mi bro Gato doble cara Y es clara Gato doble clara Ah, doble clara Ok Perdóname, perdóname Luna Soy muy malo leyendo No sé leer El 4 no tiene internet No, parece que ni siquiera entró O sea, entró pero porlas Mejor te dejo esa foto en esta cuenta Por favor Gato Ponme fotos bonitas Hey baby, dámelo Ya, ya entendí No estás pesado A veces es difícil leer Y jugar a la vez Gato, ¿qué me ha pasado? Ahorita voy a ver esto que me ha pasado Gato Me llamó la atención Eh, pues me voy a comprar chips O sea Ya reentró el 4 Por fin entró el 4 ¿Mainer si tiene internet? ¿Es que Luna? Bueno Te conviene Vamos a ver qué foto me ha pasado el Gato Ay Dios mío Gato Ay Dios mío Me desconcentras Con esas fotos tan Tan bellas En las que sales La llegaste a agregar a Luna todavía Ayer me pasó algo increíble Me compré 5 puchos Para mi noche Y al final no quería ni uno Ni uno Ni uno quería Va a ir a reír a este loco Te sentes avergonzada Con lo que dijiste Luna ¿De qué? ¿De que ¿De que Maynard es plomo? ¿Te gusta Maynard? ¿De su color plomo? ¿De su color plomo? ¿De su color plomo? ¿De su color plomo? Ay, no, mira Te has pedido Loco A su madre Yo sabía que tus cachetes Iban a funcionar Obvio No, pero gracias Cállate gato Que lo que haces un montón No me trabo Ay, no te estás robada Bye No me quiero bañar Me niego a bañarme hoy día Ya está Mañana me baño a las 6 de la mañana Prometido Tengo muchos botiquines Voy a botar un poquito Para agarrar este de aquí Que me encanta Estos botiquines Son lo mejor Que he podido pasar A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No encuentro a nadie Tengo 5 kills Team back Esta es la cuenta buena La brava Ni Luchi Abramos aquí Luchi ¿Dónde? Voy Acá ¿Cargas algún chip de sombra o qué? No, ni uno El bad boy tiene gente Vale, voy con bad boy No hay una Maynor, están que te mandan besos Y gracias Luna por la compartidita Por la compartidita Muchísimas gracias Maynor, los perros Los perros Aquí se me muevo Lo que en vivo Me suelen las manos ¡Grande gato! Villa gato de Temod me ha tirado 10 estrellas en la cara 10 toma, mantenido No hombre, este gato mantenido Aquí le agradezco, activo a tus padres Gracias gato ¡Caracho! Gracias Gracias gato, gracias por estas 10 hermano Te quiero eh, muchísimas gracias Te beso la boca Que pesado que era ese hueón, lo siento Mayno Estoy trabado Mayno Ya sé Estoy tranqui Son 5 mil por todas Villa gato de Temod me ha tirado 10 estrellas en la cara 10 trabaja por favor Dicen tus papás que era broma lo de ser responsabilidad eterna ¿Estamos yo? ¿Qué pedo? Gato, gracias por estas 10 más Te quiero hermano, muchísimas, muchísimas gracias mi bro Pero Que sojera de trabajar, ¿no? ¿Qué tal gato si hacemos algo? Podemos vivir juntos y pagamos pues O sea, trabajamos solamente medio tiempo Y con eso nos alcanza para pagar nuestras cosas juntos ¿Te parece una buena idea? Hacemos estado hace ratito El Bad Boy tenía que salir, pero había uno más Pero este loco ni siquiera tenía internet Así que voy a abrir código, va Pero si quieran entrar amigos, pues adelante ¿Por qué? ¿Por qué te sales? ¿Cómo que por qué? Bueno, ya mejor Pero no entiendo si me salía la otra escuadra ¿De qué hablas? Villa gato de Temod me ha tirado 10 estrellas en la cara ¿Me escuchas? 10 no, vivir contigo No, gracias ¿No quieres vivir conmigo en serio? Tan mala que estarías viviendo conmigo Pero yo soy un buen roomie, weón Te vas a pasar muy bien, de verdad Soy muy buen roomie Pero gracias por esas 10 más hermano, eh Gracias por mantenerme Ojito, ¿qué pasó Luna? ¿Tú también quieres ser este en... Roomie? ¿De los dos? ¿Cómo sería, no? Vivir con tus amigos así, tres Seguramente reniego todo el día Sería renegando todo el día seguramente Si, vive Minor ahí sí Ay mi madre, loco Interincal, no era tan intocable Ay qué gracioso, loco Minor no des, me asombra de esas cosas que te va a caer una después el estilo de la batalla oye si a ese loco no lo habían tumbado pero él sigue vivo no entiendo yo tampoco bueno ahora te vayas a mojar no hay nada por acá gracias mi hermano como te quiero gracias por alimentarme gracias por alimentarme con tus ¿cuántas fueron? ¿50 estrellas? muchísimas gracias mi bro bueno esto me alcanza para comer una hora se apujó conmigo bro ah Luis, Luis ¿te eras intocable? ¿qué pasó mi bro? ni siquiera te vi ¿qué pasó mi bro? mañana te van a mandar un mensajito por este... este... luna ¿luna del salvador? le queda cerca el maindo ¿qué pasó mi bro? ¿qué pasó mi bro? perfecto, ya pases tus dos tengo que escuchar algo de mí ah, te dije que te acepto en la otra partida cuando... es que ya había empezado esto y me mandaste la solicitud oh ya estaba buscando ah hombre, maldito, 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 maldito oh, ya estaba perdido imáda imáda mi igualdito A ver, voy a militar 4, hay un hit ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estás? Todo bien, bro Me alegro Estudan de movilidad de doxeo ¿Y cómo sabes que hay luna? ¿Ya les colquaste ya también, de verdad? Primero con Alice y ahora con Luna Ya basta, por favor, gato Bueno, Rodrigo, tanto que quiero entrar y estar sentado Ya basta, por favor, gato Tengo M14 ¿Y ve? Por gente en la casa azul En la casa azul Ok Un tiro Un tiro Un tiro me pegaste, un tiro Asesinato triple ¿Por qué? ¿Por qué? Tú estás mucho acá Yo no entiendo Estás riendo chilenos ¿Para dónde te duele la cara por ser tan guapo? La verdad es que un poquito, eh, mi bro Un poquitito ¿Cómo estás, nene? Tiempo sin verte por acá Casi de tu vida Te voy a llevar M14 Ay, que soy tonto No nos quería poner en el M14 ¿Qué? ¿Asesinato? ¿Dónde estáis? ¿El gato es el salvador? Sí El cazaco Cazaca es como mentira La verdad es que no tengo ni idea Tengo dos Aguanta, ¿verdad? Te voy a robar Con el cazo Desde ahí viene una escuaria Que tengo frente a otro Dios mío Se tira un guiño Y le guiña Y le guiña un beso ¿Cómo es que le guiña un beso? Y le da un beso ¿Cómo? Se tira un guiño y le da Qué pobo Entendí Vale, la bajó en la caja Sí, sí, lo tenía No tenía un tiro de Aulu Dominando ¿Qué está ahí? Todo lo que estoy diciendo Está ahí todo pesado ¿Tienes gente en esa casa? Sí, aquí hay una y la cosa Hola, ¿qué tal? Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí No tengo 300 monedas No voy a subir Imparable Que tenga miedo mori Que no nazca Dinero Gracias, Bombo Por la reacción, mi bro Jugarás conmigo en la partida Que sigue, bro Nene, un ratito, mi bro Si quieres jugar Muchas más partidas conmigo Tienes que volverte con Lápida Arrancó la cuenta heroico de paso Buenas noches Hermano Luis ¿Cómo estás? Mi hermano Bombo ¿Cómo te encuentras La noche de hoy, nene? ¿Por qué tan tarde, Bom? ¿Qué ha sido de ti? Te he perdido hoy día ¿Qué ha sido de ti? Aquí hay gente Ah ¿Qué está esperando? Mi mina está acá Casito me reviento yo Con mi propia mina Gracias, man Casito caigo yo En mi propia mina Ok, bro Yo creo que mañana, bro Ah, eso es por si quieres Jugar más partidas, nene Yo solamente doy dos, dos, dos Y si de ahí falta gente Pues puedes entrar Yo soy muy bien, Bombo ¿Cómo te encuentras? Ay, caracho No puedo No puedo No puedo ser tranquilo ¿Bueno? ¿No? ¿No hay asistencia? ¿Bueno? Igual hay otro acá No lo puedo bajar Volución 17, no más Le quité Uy, ¿por qué se están trabados? ¿Por qué es feo jugar así? Oye, no puedo moverme bien No puedo girar No puedo doblar Qué estrés, hombre Buena, Maynard Oh, girar No puedo hacer nada, bro Me siento puro Tierra igual, toque Ay, perro Ahí estoy tirando el trabajo Ay, no, Rita Lo digo Qué malo eres Mucha madre Me arrepiaron aquí Gracias Me bota el coso por acá Te confundiste, eh Te confundiste, Luna Ya me cagué atrás No sé si más excusas Te lo juro, Don Te lo juro No tengo por qué mentirte Ni por qué trabarme ahí O sea, estoy tirando la bomba Y literal Quiero girar Quiero girar a la derecha Y no funciona ¿Por qué crees que te voy a mentir, Don? Ni siquiera puedo poner una pared O sea, me pone para un lado nomás O sea, en el medio Yo la quiero poner atrás mío Acá te llevo paredes Acá me vas atrás Oye, esto es un marco, digo Sí Mucha gente Zaito, vete, Zaito Que tú tienes el El coso desactivado Es lo que yo digo ¿Por qué tan tarde? Yo esperaba directo En la tarde a la 1 o 2 No revivas ahí, Rodrigo Hay mucha gente por ahí, mano Corre de ahí Porque Llegué a mi casa A las 6, 7 de la mañana Creo, no me acuerdo Y Me desperté a las 6 de la tarde Quiero mirar Voy a mirar No me revivan No me revivan Porque no voy a estar acá Voy al baño Súper rápido Voy a... Pero no miras Yo voy really 100 creator nan endure Sí É Israel No? 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 Ah ho HARRIS Yo? No? 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Alejate Zaito! ¡Tú eres peligroso! ¡Saito! ¡Vanzate Zaito! ¡Vanzate Zaito! Vamos a llegar a un rato, ya te vas a ir a jugar ¡Really? Esa es la primera partida en la que no se va a... Really? El Romeo Santos está casi en su concierto y el weón va como... ...su tercera fecha, oye que bestia Revivelo al Rodrigo Minor, que yo ya tengo varias kills, por favor Déjame descansar un rato No lo tienes ya, dale sin miedo Este Minor se queda Me estoy durmiendo de escuchar esa tierna voz Te da sueño la voz del Minor, en serio? No me han hablado del IG Me pueden seguir por IG y por ahí contesto un mensaje más rápido, eh Creo que era el Santi Hijo eres eso, no es loco este Ay tu copo paré Buena Santi Tiene 26 puntos con 7 kilogramos No te pases Te operes bajando puntos y puntos y puntos y puntos y puntos y puntos ¿Quién sabe, bro? Está loco ese tipo Soy un rey, campeón, busca el ti Voy a buscar una duda hoy Yo me puse a jugar el take-class de rata Ya Perdí siete partidas seguidas No bajé nada porque tenía protección de eso Cambié mi capacidad y gané dos seguidas Alucina Terminaste ganando Sí O sea prácticamente estaba perdido pero no bajando estrellas ni nada Pero si andaba Si me andaba estresando Porque prácticamente hacía todo Me quedaba solo por tu muerte Ay si Ay si Por fin Pérez Hasta que por fin entras Quieres ser como tú Eres espeso Quieres ser como tú Eres espeso Ojalá me den un M14 cayendo Con que no te tomen es suficiente mi bro Por dios Por dios Soy un rey Tengo gente acá abajo Tengo tipo Lo que lloramos Tengo mutuos Corte Tengo teneban Tengo que Que quiera Quieres Quieres Ojalá tener la suerte de Minor. ¿Qué hizo el Minor? ¿Estás avanzando, Minor? ¿Estás acá estoy? No, por acá hay gente. Escuché pasos, pero no los vi. Son como dos cuadras, cuidado. Pusieron el radar acá. ¡Ay, gato! ¿En qué topo estás tú, mi bro? Estás primero, ¿no? ¿Puedo ir a que pongo así? ¿Te vas a ir o qué? Llega hasta acá. Me quedo, me quedo. ¿Me haré un corazón o qué? Ahí está uno esperando, corazón. ¡Claro, loco! Ahí te llega uno, ahí te llega uno. ¿Azul? Tocadísimo, atrás de los contenedores azules. Ah, para el otro lado. ¿Dónde está? No, pero de continuar aquí, pero de este lado, loco. ¡Caracho! ¡Me vengo de ahí! Ah, me envía un patín. Me envía un patín que me quede una. Un corazón, ¿no más? Tengo para ir a una. Eseguro una y me voy. Qué asco Alyxon, por favor, no estés triste Con preferencia Aguanta, mensajito, ya te lo vivo No estés triste, por favor Asesinato doble Voy a preguntar si hay un carador por ahí para darte, ¿va? Ay, loco, toc Tenía dos, tenía dos de azul, pero este loco me estuvo esperando, no quería salir de su árbol, loco Literal no salía del árbol ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Le voy a poner al gato Gato, ¿me puedes decir en dónde estás? Te lo bajas, Miner, tocadísimo, vamos Pilla gato primero Y el perezo Vale, perfecto Ah, perdón, uno y perezo Ok, gracias, te quiero ¿Por qué estás enojada, Alyxon? Que no me haces ni caso, por Dios Te hablo por la... te hablo... te hablo... le hablo a la pared yo Estoy tóxico hoy día, lo siento Como que apestoso Estoy bien romántico contigo Un poquito, ¿eh? Porque igual me estás insultando ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás yendo? Es de tu vida Clarito había uno Eh... no lo puedo lootear, say, todo esto Porque si lo quieres lootear tú No me moleste Oye, nunca me había dado cuenta que en la zona ahora ponen Como que lo que está marcado Qué interesante Nunca me había percatado de eso Me la juego, ¿va? Me la voy a revivir acá nomás Gato, ¿puedo dejar de repetir los comentarios, por favor? ¿Todo bien? Dios mío, qué calor que tengo, por Dios Solo con su marido, pues, loco ¿Te bajaron entre dos? Sí, uno me salió con una EBSS y otro me... Me... Soy un rey, campeón Les moteo por las perras ¿Vocas? Los revivo acá Algo que hay una pareja aún Pero ya tengo una pareja Madre, qué lento estoy jugando ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás, mi bro? Gracias por el me encanta y la compartida ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es un chido algo raro en mí? Pero aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de tu día? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué tal de tu día? ¿Comiste bien? Sí, comí bien Almorcé hace ratito Me desperté muy tarde, la verdad Me desperté, creo que es 6 de la tarde Pero es porque es mi día libre Y no hice nada Pero es que no tengo nada que contar hoy día Literal estaba en casa Y me he quedado en casa Todo el rato Y más al auge del mar Volví Hola, luna ¿Cómo estás? ¿En dónde estabas? Ah, me está preguntando por ti El minor está preguntando por ti ¿Dónde está luna? Mentiroso, lo van a Ah, meño, perezoso Hoy día sí, he estado súper perezoso ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Gato, por favor, ya basta Comiendo papitas Qué rico Hace tiempo que no como grasa yo, por Dios Bueno, no, ayer comí Pero hace tiempo que no como como que un café C O un Popas fritas O esas cosas Alucina que el KFC lo he comido solo una vez en la vida Bueno, dos ¿Una vez en la vida no vas a comer el KFC? Dos Porque como no hay caca cerca Sino que tengo que viajar Yo tengo uno a la vuelta Pero no soy de comer mucho Antes lo comí un montón En tipos de la U, así Lo que no me gustó fue la La El puré de papa Ok No lo he probado mucho Dainer es un bebé Ya ni le digo bonito Ya no, ya no Porque es una persona que está comprometida No, no No hay Driving Fights no tengo Ay no, ay Te pongo en el czas con tu cara de sonso publicando estados tristes este es minor fete este hermano no este aun son dos asesinato triple pero como mi arma no recarga la suya así creo que me están llegando mucho esta humildad deja de estar tan mini directiva a la macro papi rico, no estoy jugando no estoy jugando bien, estoy muy bajito 2 más 2 igual 4, así te voy a poner no, luna no, luna, que dices eres luna o luno no tengo ganas de jugar, sorry ok, perece, está bien, mano en serio 3 horas y no los activo papi es que no sé, desde que no juego todo el día como que minor acaba de explotar mi juego desde que no juego todo el día es como que este, no sé he perdido un poco el truco del juego mañana entro al top, espero yo sí, estoy seguro que sí luna, pero es una música ok, perfecto nunca la he escuchado, lo siento nunca he escuchado esa música al menos soy el único que piensa eso no, 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 pero por mí no lo dice no sé que era mi internet el minor me ha bogeado todo me dieron las mierdas hola Shea, ¿cómo estás? ¿por qué nadie me etiquetó? y eso que vino a Misael, eh y eso que vino a Misael pero no te etiquetó el top 1 siempre obviamente top 1 siempre obviamente gracias mi tío como te quiero DJ Bombo Memphis me ha tirado 100 estrellas en la cara gracias Bombo yo te puse en top mano muchas gracias te mando un beso, eh te quiero y pues ahora que hice seguramente ya no te quiere tanto, ya un beso nene fue bonitamente sube el top 1 ¿quién me etiquetó? ¿pengues? tienes que venir de nuevo puedes hacerte la loca te llevo a 3 nomás pero estas estrellas no son con amor tiene que poner algo bonito, ¿no? está un poco seco el Bombo ¿el odio estaba jugando? ¿cuál tal el Pérez? creo que el Pérez se fue me extrañaron yo lo sé obviamente un montón te extrañan muchas gracias Tarkin por la reacción pero solo te las tiro así que tomba perro que asco me fui de la partida ¿qué pasa Luna? ¿por qué estás con la carita así? con la carita triste este 14 de febrero más reno que en navidad ¿con quién lo vas a pasar? senshei espérame, salvo no entiendo Pérez ¿tú vas a sentar o no? hola, acá está el Pérez no soy tanto de poner cosas el... ay, si tú te ponías cuando donabas 100, 500 ponías te quiero gracias Luchi no sé qué ya era nada ahora recibo pero es un cariño frío por suerte no soy de esos renos ay, ¿qué fue el huevón del líder? él nunca aprendió, ¿no? cancela, ¿por qué? bueno, buenas noches no, Luna, no te vayas ¿por qué te vas así? ¿qué sucede? ¿qué fue Minor? ¿se va el Minor ahora? bueno, no entiendo nada gracias Isaac por ser la reacción 60 mi bro, ¿cómo estás? ¿cómo que con quién la voy a pasar? 14, sola, pues porque estoy solita no hay nadie en mi lado uf que hila escucha, mira publicas en Whatsapp hola, ¿alguien quiere pasar 14 conmigo? y más de 3 mensajes tendrás cancelan, caracho ay, qué pesados que son, huevón arab o no 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 Mira esa estadística ¿Qué tiene? Es nivel 8, puedo parque ¿Cómo estás? ¿Vibro todo bien? Gracias por esa reacción Super tranqui mi nene, ¿tú cómo andas? Porque no tenía batería y que me digan que les tiene el venado, el venado No, inventando Evo Estaba inventando acá Aquí tengo un par de capturas que subí a Facebook y WhatsApp Porque aquí nadie se me dice Tengo un par de capturas que subí a Facebook y WhatsApp A ver, pásamela Yo amiga, yo hermosa, yo guapa, yo preciosa, yo princesa Gracias a ti por la reaccióncita, etc El que es malo es malo, aunque se laven las manos Oh, yeah Lo que pusiste en una no me salió, eh No me salen en los comentarios que ponen una Battle Royale, el estilo de la batalla Pudiera que un beso no se herían los labios Ya falta uno, oye, que gente tan estresante Ahí entro Qué bonito sería en la frente Ojalá que sí Asesinato doble Caracho, estaba en ese lado Eh, Insano, trata de ir a revivirme, bro No vayas a ese corazón No vayas a ese corazón, mi bro Te van a bajar Vete a otro lado Vamos GG Lo que estén No lo conozco, no hablan, no dicen nada Ay, ver, hay una negastalla Ah, el bebé en el cuarto y el baño de los espacios Pero no es para ti Vale Ah, le dejo al Joel ¿Qué hubo con eso? Ay, ven, bailalo, ven, bailalo que la ropa se abuela contigo Desastre, man Ah, no se llevó a uno, este bomba Ah, se llevó a dos, este loco No, pero los otros dos son una lágrima Es hacker Oye, ¿qué? ¿Qué está? ¿Estaba pegando mucho rojo? Vice, bro Vice, bro, no lo vi Tiró a la cabeza el 0% No vi, ¿qué? Se daba a través de la pared Espera, te lo entiendo Bueno, esta gente no sé cómo está entrando Están cansando, de verdad Qué burrios que son, qué asco ¿De dónde entran tan rápido? ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás, mi bro? Gracias por esa compartidita y esa reacción ¿Todo bien? Todo varía, pero ajá Ah, ya, que no moleste Igual es malo Pesado, bueno, entienden a sus amiguitos Eso me da cólera, bueno Pero yo no entiendo de dónde están entrando, ¿ah? ¿Cómo entran, huevón? ¿Quiénes son estos huevones? Oigan, chicos, ¿me escuchan? ¿De dónde están entrando ustedes? Disculpen ¿Cómo entran? ¿Tú, Carlos? ¿Adrián? ¿Igualito? Ah, vale Están en el directo ustedes ¿Tú eres, Joel? ¿Tú, Carlos? ¿Estás como, Carlos? Ah, vale Son en el directo, loco Ok Sorry, sorry ¿Cómo estás? Muy bien, Chris ¿Tú cómo te encuentras, men? Estoy súper, súper bien Soy Carlos Vale, Ricardo Ok, gracias por la reacción, mano ¿Te puedo dejar reacción y compartir Porque si no, solo te doy una, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo voy a prescribir acá? Villegato Villegato es un desconocido Villegato es del mundo Villegato es del pueblo No, espérense ¿En qué estás, mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Qué eres un desconocido? ¿Qué te han invitado del mundo? ¿Qué eres del pueblo? ¿Qué eres del pueblo? ¿Me presentas al pueblo, por favor? ¿A tu ganado me presentas? Tengo tiempo, tengo tiempo Dale, gracias Es que me siento muy solo Tres, si es posible El sonido del juego, gracias Te quiero ¿Pones el sonido? Gracias ¿Por qué? ¿En qué estás, perro? ¿Por qué estás bajando puntos? ¿Qué te pasa, On? ¿Todo bien? Ya, cara de bola Ya te dije gracias Y que te quiero Ya lo puse Hay delay Dios mío Dios mío A mí solo gracias Oh, ¿de qué? La neta No, no estás bien Y si no te sientes bien ¿Por qué bajas puntos en el juego? ¿Qué peces? ¿Qué peces con él? Yo digo con Antonio Este me pasó un comentario arriba Ahorita lo leo Y yo cuando quería subir Dios, se fue Qué asco Eh, dame Las dos acuerdos están ahí, ¿really? Tení lucha Gracias Gracias ¿Cómo es, cómo? ¿Cómo, Joiner? ¿Para cuándo? ¿Estás loco de ladrera o qué? Yo lo que quiero Yo creo que es lo que quiero No quiero decir cual No quiero decir cual No quiero decir cual No quiero decir cual No quiero decir mal Tranquilo, tranquilo Acá estamos Voy a dar vida, ¿va? Me siento hasta la ¿Por qué, mi oro? ¿Qué pasa? ¿Por qué, Tatita? Ah, vamos, estoy acá Sí, lo que me diría si no lo hiciera Bueno ¿Esto, pases? ¿Pasas? Sí, pasas acá Ah, no ¿Pasas? 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 Son de este, son de este, son de este Asesinato triple Ahora que me recuerdo de la de mi ropa de trabajo Uy, mi bro, alabarla, alabarla rápida Sí, pero ¿qué es ese que fue mi...? ¿A quién le dio suyo mi voz? ¿Qué? Es bueno, como sea, se la está buscando la pelea, loco Sí, como sea, se la está buscando Donde después está con su cara en Sonson Bueno, ahorita está, pero está saltándole una pata, loco Por fin, por fin Ya sabía Esa es lo que Dios quiera, que venga Aquí lo espero Ah, perro, se está abriendo el coso, ¿o qué? Son cosas que pasan una vez al día Como dicen los americanos, que Dios bendiga América Que Dios bendiga América Luz, ¿por qué no hay compartidas hoy día, mi bro? ¿Por qué eres tan malo conmigo? Eso dicen todas las películas, creo, ¿no? Que Dios bendiga América Es un lema de ellos ¡Ay! Su madre que lo trajo a este planeta Lo dejé toca ahí Son dos, ¿no? Sí Asesinato cuádruple Dominando Asesinato cuádruple No, ¿quién me la hace? Revolución Revolución Estoy ayudando y me llevo los 4 y no agradece Y me lleve a los 4, ay que bueno Ay que buenísimo Es pena la gracia Por un momento Hay una mega torsión Hay una mega torsión Un M14 vale, voy por allá Y aquí un M4 al 3 Me da asco, o sea Quítese Shoot Tanto 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 Bueno, ya me voy, pero los dejo con ellos... ...que no se lo reconozcan, pero es el mas hermoso del mundo... ...de nada pesado, agregado... ...ví a la página y lo hice nada de con. Gracias, microx, por las compartidas y por el bonito mensaje. Mi bro se te quiere. Proponete que vas a hacer temprano, perro. Oh, yeah! Ahí viene el silenciador. Le llevo, gracias. Adiós Popo. Gracias mi bro. Me cuidas. Un abrazo y un beso. Ay, donde lo dejé, donde lo dejé. Aquí está. Ya te quiero ver, Vaynero. Ya te quiero ver, Vaynero. Arroba D. Arroba D. Bueno, ya me quedo, pues. Si quieres, ah. Tampoco te lo digo, eh. Que lo sepas. Ay, Dios mío. Hombres. Por eso es que a mí no me gustan los hombres. ¿No? De vez en cuando. Cuando me venga. Ah, eso es aburrido. Ya está con el teléfono. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Espérate, espérate, espérate. Me estoy acordando, me estoy acordando, espérate. Me estoy acordando. De, de que, de que, este, ¿cómo se llaman los labiales, este, en gato? O sea, el, el, el sabor, eso. Su madre. El color. ¿Color? El color. Ay, este gato. Oh, eh, te dejo que le tengo a cabeza, loco. Racha de asesinatos. Yo me bajé a uno ahí, vamos. Ah, velo, velo, velo. ¿Qué tal? Buena, Carlos. Dios. El color, edito las compartidas de que te reúne. ¿No querés? Piso. Guau, no puedo tragarme así, guau. Por esto me bajan mucho. Racha de asesinatos. Parece que está reviviendo, ya revivió una de dos. Bueno, está reviviendo. Él puso, puso cinco paredes para irse y nadie lo estaba persiguiendo. ¿Cómo puede ser? Otro. Focadísimo, gato, llégale. Ya revivió. Tengo un cargador de iPhone. Estoy buscando un cargador de iPhone. ¿Alguien tiene? ¿Alguien me puede mandar uno? Pero tengo sueño, no dormí nada. Entonces te vas a ir a descansar. Si quieres ir a descansar, anda, mi bro. Mañana puedes estar aquí. Gracias a Ricardo por esa reacción, mi bro. Hola, bro. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Por acá? ¿Acá había uno? ¿Tú serás la...? ¿Cómo no? Racha de asesinatos. Tengo a dos acá. ¿Con quién? El chico me la daríamos. ¿Tú serás la...? ¡Dobla, por favor! Tienen PCS, creo. No dobla esto, no lo entiendo. ¿Actor, me bajan de dónde? Ay, me pasé el mouse. Lo consigo, me trabo mucho, loco muchísimo, muchísimo, muchísimo. No lo entiendo por qué. Baititos en tut. ¿Por qué es el tía? ¿Por qué es el tía? ¿Qué canción cantas, man? Yo no me entero. Pero no me dejas compartir tu directo. Seguramente estás bloqueado, loco. No he compartido mucho. No sé qué hacer, la verdad. No tengo nada. A mentira. A la tienda 1, a la tienda 1, a la tienda 1, a la tienda 1. Tuve un estado de que si alguien tiene un cargador de iphone y me responden No ha respondido el Pérez, pero el Pérez está en otro país Y me responde una amiga y me dice, no lo tengo Nada, muy difícil Qué asco Vamos, Carlos No, 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 me bajaron ahí, me bajaron abajo Se bajaron abajo Palo, rosa Ah, vale ¿Cómo es posible que no lo bajen? Qué malos que son, weón Son muy malos ¿Cómo no lo pueden bajar? 30 puntos Estos acaban de entrar, ¿verdad? Sí, acaban de entrar Vale, estoy prendiendo el micro Pero cuánto tiempo trata para que te desbloqueen La verdad es que no tengo ni idea Trata de compartir por link Quizás funciona por link Si no se puede es que Tranqui, seguramente mañana ¿Qué opinan ustedes de que los hombres Se alineen las cejas? A mí no me gusta Pero es que siento que Como que tengo mucho Tengo mucha ceja Siempre me dicen como que Oye, deberías hacerte esto O el otro Pero siento que queda un poco raro No puedo dormir No duermas Quédate acá Conversa Luego tomas en la pecha ¿Qué hora es eso? O sea, las 12 y 24 Ah, normal Es temprano Pero igual quiero verme Dos capítulos de mi serie Antes de dormir También tengo que ver una novela Tantas cosas que ver, por Dios Si lo haces Te elimino de mi vida Es que mira Me cagón Siento que O al menos por acá Porque hay muchas cejas por acá ¿Sabes? Normal Cada quien hace lo que quiere Con su cuerpo Obviamente Yo mañana me pongo Pues unos pechos así Genial O sea, es mi problema Solamente Solamente este Digo, ¿no? El estilo de la batalla Pero puedo jugar Claro que sí, mi bro Más de hagen Siempre Obvio Me los muestras Dale, te mando foto, Luna A mi papá Mi papá me mandó Sol y mete por ti Acéptalo Tranquilo, gato No es lo que piensas No es lo que piensas No es lo que piensas Bueno, ya hoy si ya no va a parar el tour ¿En serio? No Pensé que te habías caído Me iba a matar de risa No, no Me salgo a la partida Me pongo a llorar ¿Ves que no soy El que le asustan a las niñas? No, no, no Tú no, mi bro Has cambiado Rorro ¿Qué pasa, Bruno? ¿Cómo estás, mi bro? Tanto tiempo ¿Por qué no bajaste a guía? Te estaba esperando Cantando en inglés En inglés, ojo ¿Dónde está la gente? Fuiste Yo voy a hacer morter al mío Para ver también Lo que dije hace ratito Oye, pero yo no No termino de ver a nadie Pero yo no tengo a todos Estaba con mi chica Ah, vale Estaba con tu flaquita ayer Bien, mi bro Pero lo hubieran llevado Si estábamos con la gente Nada, sorry Digo, me están dando Por todos lados ¿Qué hubo ayer? Bajamos a la casa de Gamero Estuvimos con él Eh Y estaban ahí Pues estábamos con la gente Estábamos con Tony Con Pablo Con Flaca de Pablo David Felipe también bajó No, hombre Escúchame Adrián Corazón en ring Corazón en ring, mi bro Es que Parecía que estabas En cámara lenta El Adrián anda en Disney En Disney Adrián, Adrián, Adrián Vamos En la partida anterior Tenía tres mil monedas Y nos revivimos Que tal No, no 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 Ay, no No, el Adrián Vamos, Adrián Vamos, Adrián Yo sé que tú nos puedes salvar a todos Tienes mil monedas ¿Qué más quieres? Necesito fotos Necesito una edad de profil Tómate una foto Pesorita ¿Pero puedo jugar contigo? Ricardo En la otra voy a poner código para dos Si quieres entrar, ¿va? Ayer que llevé esto Todos me decían Hoy me invitas Hoy me invitas Hoy me invitas ¿Qué colera me dan? Vamos, Adrián O sea que el Adrián se va ya Vamos, Adrián Yo creo en ti ¿Qué más te ha pasado, chicos? Ya no sé qué contar ya Mañana voy a despertar temprano Voy a ir a trabajar Estoy de regreso Prendo directo Bueno, el boomer solid Tengo de amigo Ricardo, ya te agregué, weón Mándame después La invitación, ¿va? Vamos ¿Qué será? No entiendo Es que no entiendo, Maynard Si no son ellos Ya sé la canción Pero no sé quiénes son Canciones feas Escucha La de Jace Pinta nomás Es una canción un poco monse Pero es bonita No puedes pasar por ahí Oye, ¿se puede pasar por ahí? Oye, mis tiempos No dejaba pasar por ahí, weón Te lo juro Ahí tiene gente Pero nada Ni la voy a pensar Es una canción de Romeo No, Santos Pero es un cover Oye, te juro Que cuando yo jugaba En móvil No se podía pasar por ahí Te lo juro Estoy loco La tienda le sale ahí ¡Adrián! Adrián, atrás tuyo ¡Hijo mío! ¡Atrás tuyo! ¡Cara de bola! Escúchame Entra, entra, entra Vale Izquierda Izquierda No, mira No, no, no La otra izquierda La otra izquierda Vale Vale Ah, ya Eh, eh Tibio, 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 tibio Caliente, 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 caliente Vale, perfecto Ay, Dios mío Gracias Qué pesado Encontraba la tienda Y para darle más credibilidad Aderían No te vayas Ven a conversar conmigo por favor Qué flojera Me encantaría irme al trabajo Pero que esté como que me despierto Y esté la vuelta de mi casa Y digo, genial, ya llegué Carlita, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? Están perdidas Por si acaso Puede ser un buen clip No, no sé Tu pinta nomás Tu pinta nomás Gato, no te la agarras conmigo No, no seas pesado Conmigo no es Ando muy perdida Perdón ¿Y yo por qué, bobo? ¿No me enyugues crímenes ajenos? No Alguien tiene que apagar y punto Muy perdida esta jalita Por Dios Te tenía acá en la cima Has bajado Has bajado cinco peldaños Que no sepas Vi un video asqueroso Magnor ¿Qué le has pasado a Luna? Le ha pasado una foto A sus cachetes El Magnor Se emocionó ¿Qué pasa, gatito? ¿Quién para jugar conmigo? Le dice que no contara nada Dame de tu vida, de tu tiempo Y dice que esta canción No me gusta No lo sé, Carlita Pero bueno Tú revive, dale Tú revive Y yo cuido acá Tú revive Y yo cuido Dale Dale, dale Dale, dale Volví Carlos, mi bro ¿Dónde estabas? Te extrañaba Ya estás Buenísima mano Qué bueno eres Ya Mainor Quieres ver las asquerosas ¿Qué viste? Cuéntame, pez No me dejes con la duda Mi lora Perdón Me dijiste Loco Estás No, no, no Ya no Ah, era mojado Yo dije Estás No te quiero Estás ¿Qué ibas a decir? Estás Estás ¿Cómo? Estás ¿Cómo? Esa sería para mí Tranquilamente A ver Dijo el ciego A mí se me hace que Luna Es Carlos Solo que puso el apellido Con el tono Verdad No, es que no tarea No lo expliqué Pero las andaba pidiendo Ni sé quién es Carlos Gracias Iván Por él Me encanta Mi bro ¿Cómo estás? Bestiabón Ay Sí, era uno Vamos César Asesinato Asesinato doble No caigan Por favor Creo que dije Buena César ¿Sabes a quién le agradecí? Le agradecí un random Que se bajó a uno Por otro lado Sí, le díste César Vi que César bajó a uno Y le dije Buena César Yo me quedé como ¿Se llama? Vi que un tal César Mató a alguien Y le dije Buena Quiero ver dos mods Comentando con su insignia Pérez Cuando te portes bien Y no te baneen Nada Yo te doy mod Pérez Te ofrezco mi mod Cuando no te baneen Por dos meses Ya, imagínate No podrás Pero enseñen el video A mí también Yo también lo quiero ver ¿Quién vio el video? Dame de tu video De tu tiempo Suficiente Para no Ya lo quiero ¿Quién vio tal video? Ah Ok Sí, sí, sí Que me lo mande Tengo dos mods En otras páginas Que me entro ¿Por qué, mi bro? Esos ya no hacen directos Fijo Calor que tengo Ya, pero me baño mañana Mañana temprano me baño A ver ¿Dónde está la gente? Gato ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Está reviviendo acá No querrás verlo Vale, entonces no quiero ver nada Si minor me dice Que no quiero verlo No quiero verlo ¿El pano? Si minor me dice Que no quiero verlo No quiero verlo Uno casi ya no Y el otro lo dejé de seguir Por ¿Y cómo sigues con el mod ahí? Nadie habla Qué estrés Es asqueroso Vale, no quiero ver nada Yo quedé Ok, no quiero ver Tengo cuatro pares Subo la garita ¿Qué pasa? Ya sabía Ya sabía Ah, no Me tiro contra el pasajero Ya sabía No, sí Me bajó el atrás Ya sabía que me iban a bajar Yo no puse pared Me puse a perc Cuando ya me habían bajado Qué tonto yo soy A ver ¿Pampi no? Claro que Papi Eh Yo Básame Eliminó ese mensaje ¿Me lo pasaste, minor? ¿No? ¿Me lo pasaste por Watt? ¿Cómo hiciste, loco? ¿La tienes en Watt, Aluna? Dame de tu vida De tu tiempo Gente, vamos Todos lados Yo sé cómo eres Y mejor borré Gracias, gracias, gracias Agradecido contigo Si son cosas que tienen que ver Humanos Las asquerosidades Lo detesto Buenas, Adrián Buenas, Carlos Muy buenas, chicos Chicos, ¿quieren entrar dos más? Son más que bienvenidos Ya tres horas Alucina Así de rápido Faltan tres para las setenta Para las setenta reacciones Ahí se fue Ahí está Ahí está Oye, pero Espera 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 Pero tú no puedes jugar Weapon Si pasa dos minutos GG Ah, sí, puedes jugar Oye, que yo no entiendo Pensé que no podías jugar Sí, hasta acá O sea, pensé que te quitaban Por el deshonor No, pues sí Vale, vale Loco Ok Sorry, mi minor Voy a levantar el minor Sí, ahorita En la escuadra del cinco Vendrá Ahora me salgo Como quieran Ay, no ¿Qué pasó, Lula? Luchy, muchas gracias por dejarme jugar Dale, mi bro Perfecto Lula, Lula, Silva Gracias, Manny, por la reacción en mi bro Thank you Dios, célebrame de eso que vi ¿Quién te lo pasó? ¿Ese es tu ídolo? Este es el bombo, mira De nada ¿Qué pasa, Carlos? De nada, ¿por qué? Desbloquea los mandos por WhatsApp y te lo pasa ¿Será Cory? Seguramente A mí no me gustan esas cosas, me dan asco A mí también, pero No sé No me gusta verlo, pero también Hacerlo Me entratiene Me dice si el micro está mal para mutearme ¿Tú lo escuchas mal, gato? ¿Tú lo escuchas mal al inicio? Es un micro de defección ¿Cuántos hay? ¿Tú chico? ¿Tú hasta acá? Buena gato, buena Zaito Buena Pérez Buenísima, loco No sé ni cómo hice eso con mamas Ay Ay, uy, 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 uy De NW Abajo, no está eso, debajo Buena, loco Eso lo va a ver mil veces Si me mandas eso alguna vez te bloqueo Ah, son dos Uy, cara de huevo Mira, no era más de corta Voy con todo Ay, no, agarré la minibus Asesinato triple Dale ¿Eso pasó? Ya no No hay nada Por la reacción ¿Tú eres mini, Carlos? Ah, es verdad que tú eras mini, ¿no? ¿Qué dice Joel? Pero no para hoy Me debes los cupos, bro Pero no para hoy Cállate la boca Yo no te debo nada, güey Me debes cupos Un día te lo cobras Juegas cinco horas ¿Te parece? ¿Qué la gente? El día que tú hagas cinco horas Yo te dono dos ¿Cuánto me donas? Dos mil estrellas ¿Cuántas? Veinte mil Ah, bueno Así sí Dale, ahorita voy a hacer cinco horas Mira, la pagas, ¿eh? Ah, pero ahorita No estoy vendiendo ¿Qué? ¿Qué? No importa, la pagas otro día ¿Te parece? Vale, perfecto Entonces, así quedamos ¿Puedo hacer más de cinco? Solamente cinco Si tú quieres, ¿eh? Dale, mira Vas a apagar, perro ¿Qué te escuché? ¿Si eres vivo? Sí Ok, Carlitos Perdóname Y mira, nomás Qué hermosa estás Pero hasta el final Necesito mirar Un toque ¿Me pueden dar un toque, please? Porfa, no digas una tontería Mejor muteo Y el estrell No, no digas una tontería No, no digas una tontería 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 Gracias. 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 El sonido de mi corazón ¿Tienes pasos, gato? Ay, ¿dónde me lo hubieran robado? Dios mío Ya le había pegado dos rojitos Te hubieras vuelto loco Gracias, Bernabé, fue la reacción, mi bro ¿Cómo estás? Ah, pobre el que mire eso Soy minor, pobrecitos ustedes ¿Por qué la gente está mala conmigo? Mil horas ¿Qué pesada, mi? Que te lo regale y después me lo regalas a mí Que no se entere nunca ¿Tienes frío? Sí Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bernabé? ¿Cómo te encuentras? Allá va uno del fondo Creo que va a subir a la garita ¿Cómo lo viste? No sé Ah, se fue a clock en una insadera Si me tumban, me reviven Por favor Vale Acá también hay frío y qué rico Buenazo el frío Me arrepiento Son dos escuadras aquí Dios mío Dios mío Asesinato cuádruple Tengo mis ganas de tigre La otra de bobo esponja Está frío Yo con mi suéter Abrígate, por favor Abrígate, señorita Si no subiera en directo Sería sin polo Ahí jugando tranquilo O sea, si no estuviera Si no estuviera con la cámara prendida Al menos Voy a llegar a los dos tipos Me dispara, no lo veo Hola Bro, es malo que te gusten las vestitas en bikines No, fresh Super bien, güey Las viejitas o los viejitas Me interesa en mayores de edad Todo bien Aunque tú eres menor de edad Te pueden gustar las menores de edad Puedes estar con una menor de edad Si eres menor de edad Hay gente en la garita del fondo Malo es que quieras un foguete Malo es que quieras un foguete Malo es que quieras un foguete Tira distancia ¿La gente está arriba en la garita o abajo? Ya, garita Pero yo solo era uno Ok, perfecto Hoy ya no hemos jugado tan mal Estamos bien Tira, Tyler Cuidado, cuidado, cuidado Piso Menos mal que me salió Gracias, adiós La bajé con silencio De 5 Soy un foguete Ok Vamos a poder ver lo que sigue Un foguete Made in China Vamos a poder bobear en esta partida Hay gente arriba también En la L Sí Más rodeado de gente Sí Más gente no puede ver A ver, vamos a ver, vamos a llegarles Es una espada entera si no me equivoco Racha de asesinatos Bueno, Saito Vamos a ir No, mi directo Se ve bien, al menos mi directo Pero estoy con Buya Sí ¿Estás ahí con el otro celular, tú? Sí Bobbies, Bobbies Ok Guaf, anotó... Todo mora en las armas Un barbón se mira Hace tiempo que no me pongo mi pócima No Ay, me asusta Eh, ¿de dónde es? Yo lo veo a nadie Que un guapo Increíble, loco Ojalá te refieras a mí, eh ¿Me veo, Ivo? Tu voz nomás Ah Uy, ¿dónde está ese bugleador de mierda? Ah No ¡Aium direito, ayúdete, ayúdete Ayúdete, 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 ayúdete a sídote, ayúdete Ayúdete Ponle un atrás, ponlo atrás, ponlo atrás, ponlo atrás Racha de asesinatos Pero, pero Lance Ayúdete smarter No Ayúdete Vale, rápido Ah, espera, estaba en el espejo, dice el Magnet Aquí tienes tu juguete para que lo uses cuando quieras Ya decía yo por qué no se mira tan barbón como al principio, ¿si o no? He dejado la poca ahora Nooo Uh, la pared no se me pone Dispárenle, dispárenle Pásame la pared, estoy harto que me pase esto Uy, que hacen con todos los gorros Los chicos hacen una reacción para 70 Si les puedo dejar telebra vaso Eran los cuatro y uno está con doble barras Creo Por el cambio que hacía Y es dolor de en los... Llámame A mí nadie me pierde, si me necesitas llama Buena Pérez Jajaja El disparo da doble, un Lace les llegó pero... Buena Pérez Jajaja 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 Es la primera, Maynor Es la primera, mi bro 9 kills Estoy que me hago un montón de kills increíbles Increíble Increíble Tracate, mortis Tique, masticate, tracate, tracate, masticate Mira 9, 2, 10, 7 Este... 3,776 puntos Y vamos a llegar a las 300 kills En 66 partidas Y es que bajamos a Lenore Ah bueno guardo cupo para mí En la otra guardo cupo Hola Andrea ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ahora... Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Me necesitas hacer... Ay perdón No facturas bro Me necesitas hacerlo Me dan ganas Me da el giro Dice heriste ¿Entendés? Battle Royale El estilo de la batalla Me... ¿Cómo era la coca? ¿Cómo empecé? Te creíste que me heriste Sí, te creíste que me heriste Y me volviste más dura Me toca a mí Mi verdura Ok Chicos se fue una compartidita Ahora nos queda una vara de stream Yo... No me veo en el top Y ya es lunes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te bajé por gusto? Nos queda una hora Aspiciada por el Pérez Yo pensé... Te creíste que me diste No bobo ¿Cómo que me diste? ¿Te lo mandaron al gato? Mándaselo 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 gato ¿Qué pasa? El... El... El video ese raro Y de ahí me... Vayner, si me mandas un mensaje Y me cuentas qué es Solamente quiero saber qué es Vale Mándaselo gato, porfa Lo voy a describir gráficamente No, 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 no Cada gota Yo soy top 15 ¿En serio, Luna? ¿Top en dónde? ¿Con qué arma? ¿Cómo salga? Eh, gato, comenta Respóndele un comentario Para que te agregue ¿Quién? Un like a Luna ¿A Luna? Sí, a Luna Ahí te voy a dar like A tu comentario Para que lo puedas agregar, o Luna Si se piensa que el hambre tiene va Una persona cualquiera Que algún día tendré más Joder, qué voz A W de El Salvador Increíble Le pasé captura al gato Ah, le pasaste ya el... Ah, es una foto No es un video Somos tú y yo Tío, pero yo soy top 50 No sé qué... No sé qué top soy ¿Pero en todo... En todo El Salvador? Ya, mira ¿En todo El Salvador eres top 50? Sí Ah, perro ¿Y yo por qué no? Me hubiera puesto... Me hubiera puesto El Salvador Me hubiera puesto El Salvador Ay, no Me hubiera puesto Guatemala, loco Qué aido No sé qué Yo puedo interés con voz pica pero Garena no lo muestra BOTS Verde mitad tal vez eso Tal vez eso es ¿Tú crees? Puede ser Este gato perro Prefiere lootear primero Antes de jurarse La vi a su río a su carnal Ahí lo vi de nuevo Ya vuelvo Ok Este video solo me están leen Ah, es un video, ok Ah, es un video o es una foto Ténganse claros por favor A ver, quiero ¿Qué foto pata? Mejor Qué asco ¿Qué asco de qué? El menino ya me contó como es el video Ah Te lo envío Te lo envío ¿Cómo fue? ¿Cómo? Lo voy a enviar junto a las fotos que te envíe Ay, cuidado, lo pongas en tu estado Bueno Ponte M3 Ponte M3 Acá ¿Tapad contigo a estar adentro Ricardo? ¿De verdad? ¿Qué pasa a mi, bro? ¿Por qué me tienes a jugar? ¿De verdad que la tienes agregado? Ah, de verdad, pero no me mandara a Solis M4 al 1 aquí Me hace comer al M4 ahora Antes me ha gustado Es muy cheta el M4 Voy a comprarme un Voy a Pochino, voy a comprarme un casco No tengo Ah, después del tiempo nos estamos haciendo 5 horas otra vez Alguien me... ¡Ay! Alguien tiene una pared que me dona ¿Para qué miras esas cosas, Poluna? Yo te doy Espérate ¡Ay! No me vuelvo a poner el águila en mi puñetera vida Me malograste la compra ¿Captaste? Sí, más o menos No trombo el Danger, jamás A mí nunca me baja el Danger Ay, justo me dio la cabeza Justo me quería comprar un casco No, 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 no me dispara Ahí que se me dispara Ahí que se me dispara Ahí que se me dispara Ahí está solo Zaito Es Zaito, Pes Pues Zaito si tú puedes escapar por Pochino de a Mars Mucho que me jure Nunca hice A ver Claro que en la tienda había gente Ahí tumbaron a Luch Pocas Tranquilo que el Zaito sigue vivo Por vía, ¿no? Este Zaito le da la vuelta al árbol Bueno, sí Maldiochitos Estoy subiendo y bajando puntos aún Hola, gracias Zaito, dame una, porfa Yo te quedé en tres Ah, vale, este loco es este de acá El tipo no ha jugado, dale una, porfa No han jugado ninguno de los dos Dame dos partidas, no seas malo Dame dos partidas, porfis Que no he jugado ninguno de los dos Dame dos partidas, porfis Que no he jugado ninguno de los dos Ah, perros, ¿la cuál es tú? Ah, ¿qué es eso? No son tan binarias Te loco, ¿y qué? Eres tú, ¿no? Tú eres este loco de acá El gato se quedó en silencio, ¿ya lo vio? Ok, perfecto Te avisas quién está acá para... Digo, para banearlos luego Ricardo y Joyner Qué sueño Mi cama La veo, pero no puedo... No puedo tirarme ahí Pero te vende mi cuenta, ¿pa' qué? Yo para qué quiero tu cuenta, che Estás loco Es Joyner ¿Joyner? ¿No dije Joyner? ¿No dije Joyner? Gracias Jordani, pero él me encanta, mano Porque él hace técnica Loco, lo máximo ¿Qué pasa? No entiendo ¿Cómo te voy a dar una pared cara de huevos? Si estás atrás mío Y un segundo después te bajas Este es este mismo Ah, ese Joyner, ok Ok ¿Quién es nombre de persona buena? El que pierda más ganas Debe por cuenta El que pierda más ganas El que pierda más ganas Suéltate, suéltate Suéltate Joyner Si es Jonier ¿Yo le digo Joyner? Si es Joni... Jonier Anda, siempre lo llamé mal No importa Para... Ellos se llaman como yo los llamo Y siempre lo has hecho, ok El video va a estar Ah, este la manda, really Uff, thank you Sigan viendo al Shakiro Guadalupe Este soy yo, weón Perfecto, nos estamos chetando Una armita de corta Ya tengo boquillas Yo tengo boquillas Me dio mi tic Me están cerrando los ojos, man Estoy bien, tengo que jugar una hora más Me parece que ha sido un buen directo hoy No, han habido estrellitas No, han habido estrellitas No, acá está bueno Pa' tipos como tú Uh, 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 uh Tengo un casco hoy por ahí Que botiquín Que botiquín De maravilla, me encanta De maravilla, me encanta Ya te lo mandé Ok Ahí me cuentas, gato Ahora, gente, son azul Ahora, gente, son azul Oye, el clip de Saito Oye, verdad, hasta ahora no lo hemos publicado, loco Puede ser Puede ser El clip de Saito No, no quiero ver eso No, no quiero ver eso Me niego a ver eso Déjense de jugarlo, manjó mucho No, no quiero ver ¿Qué hubiese? ¿De mí? ¡Mi amooor! Caliente Ahora tienes que platicar, dale ¿Qué te gustaría conversar? Dime Comienza Yo te sigo en la plática ¿De qué quieres hablar? Brian Myers No, 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 no No, 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 no No sé por qué algo me decía que me iban a dar W Lo sentía ¿Cómo es eso? ¿Qué onda ahora patrocinada? Ah, es que el Pérez dijo si hacía 5 horas Me iban a dar 2000 estrellas, creo No sé cuánto dijo Pero como este mes ando Ya está Tengo que tomarlo Tengo que tomarlo 200, dije Listo, ya me voy Esta es la última Ya está Me voy en paz entonces No me importa Me dejaste con la niña La llevo o no la llevo Ah, qué loco Se le puede poner a la W No sabía Voy a ponerme esto ¿Quién es Nombre De persona buena? ¿Te vas una vez? Por favor, Minor Mándame a dormir Estoy cansado Eh, pero es chévere Sí, me da un montón hoy día De las 3 horas que estoy haciendo siempre Pues Llegar a más Me gusta Debo dejar los compros De una My bro Vamos Uy, acá tengo uno Me pasa provecho Y tengo paredes Me asustó Pensé que era verdad Lo del Miner No puedo lootear acá No puedo dormir No dar más, Luna Quédate acá hasta que me vaya Le DJ Bombo Memphis Me ha tirado 50 estrellas en la cara Yo te doy Y también estrellas Gracias, mi tío Por esas 50, eh Te quiero mucho, mi bro Muchas, muchas gracias I love you so much Sí, encantado Lo que venga de ti Yo feliz Lo que venga de ti Yo feliz De la moto Parece que venía No, no, no me sale ¿Qué no te sale, Luna? No entiendo Tu madre Me van a mensajes Acuéstate temprano Por favor Te lo mandé Y también, Sol Y a mí no me mandes eso, eh Camino No me mencionaron A ver qué triste ya En fin, me voy Good night No me lo enviaron Ah, vale, ok Se lo dice por el gato Qué susto No, a gato Ok, perfecto El perro puso la pared Más atrás de eso Qué asco Buena Dame una partida Pa' subir a heroico ¿No es hermano de la lucha? No, por las puras También no me gustan Esas cosas Al resto Yo odio esas cosas Te creíste Que me heriste Y me volviste Más dura ¿Tu hermano bloqueas? Sí Llevan tres veces Que estoy a una Ayuden al bombo A subir heroico Por favor Si yo no lo puedo ayudar A mí no tengo ni una aquí Pero te bloqueo Mándamelo Portis Pero tú pagas todo Qué pesado Me rompe la pared No me deja ver Ni al loco Muchos gongs Si me estoy en este relieve Asqueroso Que no me puedo ni cubrir Una igualita Una igualita Que Ana No se preocupa Por el último Que no le he disparado Gracias tío bombo Te quiero mi bro Eres un crack DJ bombo Memphis Me ha tirado 100 estrellas En la cara Oye huevón ¿Por qué no serpiente Por adelantado Lágrimas de felicidad? Por adelantado Si quieres bombo No importa Me encanta Te mando un beso Te quiero Gracias por esas 250 Creo que vas Muchas gracias Mi bro Bueno Yo tampoco Juegué bien El bombo Ahora me dice eso Desde que yo lo estoy diciendo Ahora el bombo Me lo dice Me da mucha risa Loco Tengo una ampolla en la boca Cómo me duele Qué dolor tengo en la boca Era cobras Ya caí Pes bombo Caí Pes Quedo inocente Me voy a pagar un rato La cámara Que me quiero echar Loco Quiero estirar Las patotas Ay 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 Me quedo inocente Como me engañaron Me quedo inocente También puede ser Que me estoy trabando Tanto por jugar En gráficos medios ¿Eh? ¿Qué opinas? Serpiente Para adelantados Que buena Payaso Inicia Caracho ¿Quién cancela? No puedo ni estirar Mis patas Loco ¿Qué hace Jordani? Por él Me encanta Mano ¿Qué lo puedo En los 20 mil Pero sí Inicia Cancelaron Ay Me buggeó Cara de bola Te odio Voy a iniciar otra vez Ay Luna 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 ¿Qué hago con esta gente? Por Dios Es Rucha Alcela Caraj Exato Es A ver Puse cobra Se puso la serpiente Por eso pensé que diría cobra Pero me sacó Dale Cris Ya hemos logrado varios seguidores Que locura He logrado como ¿Cuántos tenemos? Como más de 15 Loco ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Décimo servicio El teclado No me ha salido Dante Van 1500 diamantes Bumbo Por favor Deja de gastar en eso Mi bro Aunque bueno Si tienes dinero Hazlo ¿Qué importa? ¿Tú tienes money? Perfecto ¿Cómo que estoy 68 Con parafal? Battle Royale El estilo de la batalla Bueno No lo estoy llevando Tampoco Tengo que ir en shipper Creo que no hemos quedado en shipper En ningún momento No me ha salido el mando Ay Pérez Ni siquiera está conectado Pérez Mando Ay 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 Cantay No llores A mí tampoco me salió Con 2000 diamantes Pasa la cuenta Yo te lo saco Y Dante también Dios mío ¿Ya lo viste ya? Está cayendo gente por acá Suéltate 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 Manos Que me Suéltate ¿Quién es victoria roca? ¿Quién es victoria roca? No se me Lo bueno es que nunca más va a tener Enseñimiento Solo falta Nada de coger Enseñimiento Con el chico Solo falta Nada de coger Enseñimiento Con el chico Solo falta Solo falta Uno Mi bro A la madre Yo le di uno Carlos Yo le di uno De 79 Y tampoco me salió Manos Que mala suerte Tenga Pero estoy cansado De gastar Ponto de dinero Yo Estoy cansado de gastar Tanto de dinero Como el micro de los sonido de los míos Pero igual se debe de escuchar Al menos saludas Y después te muper Oye Un cansado Como si En el diario Recargarás Siempre me recargo Bombo ¿Qué hablas? ¿Por qué hablas así de mí? Me está Saltando el respeto Loco ¿Dónde mi gatito? Mian ¿Dónde suena el micrófono? No quiero ni pensarlo Recargas vos Ya Listo Adelante Sigan Díganme de cosas Si quieren Díganme de cosas Si desean Apagó Y ahora está echando humo Valió mi PC Creo que la anterior Fue la primera partida De todo el día No me llevaba nadie A ver ¿Qué más La vez que recarga? Creo que fue Los sin diamantes Para poder cambiar el nombre Pero La primera vez que recargué Me acuerdo que fue Cuando me fui de viaje Y me saqué el pase Número 9 Por favor No se puso el paseo Y no se puso el tremendo barro ¿Qué es lo que hacen en este video? Luchi, ¿qué pasó mi hermano? Yo ya voy a dormir, Luchi Si, descansa suelta si te quiere No, Carlos, ¿cómo que te vas, mi bro? Yo ya me voy en media hora, ya, aguanta No contestas, no contestas, pero sí Pero sí, vale, sí contesto Ese era Luchi con plata Ese era Luchi con plata, mi bro Este nuevo Luchi está, pero Pateando latas David Trejo, ¿podríamos tener una conversación Fluida? Hola, me dijeron que Podría hablar con usted Que podíamos tener una conversación fluida y sana Claro que sí Qué susto me dio, ¿no? Dice que no tenía internet, bueno Pero solamente estaba boba El que agarra de los soles de tu madre Conojo a tu señor Este solito Ya ni soles me da mi madre, loco Pa' qué llevé la No, ¿cómo vas a decir eso? Este es un mocho Asesinato doble No, no hay cuatro alumnos Me llamó la atención Muchas gracias Roca Ah, mira, ese fue el que etiquetó este Luna Quería sacar la moto Mi cuenta tiene Mi cuenta ya tiene 5600 hace un año ¡Eso! No estoy jugando De mí no vas a estar hablando Antes tampoco te lo daba No, la cuernos Le voy a agregar a la cuernos Asesinato triple Agregame cuernos Ojalá me abrazaran así Como esta habilidad ¿Eh? Hay que revivir este loco Vamos Yo no puedo activarme al loco Loco, me lo han prohibido Ya no se puede Ya no se puede ¿Sabías? Sacar la moto Ok Ah, que te pueden agregar así Ah, ya no se puede ya Porque dicen que era muy tóxico Todo La verdad La verdad Si, estando acostado De cucharita Me encanta Así quiero Él piensa que Dejándolos en casa Escondidos Era como se los da Ahora ya no tienen Ni un solo encaje Ni uno solo He tocado fondo Lo escuché Más Me demoré en verlo Asesinato Cuádruple Siempre cuando escucho Pasos Lo primero que hago Es mirar a mis compañeros Como vi que estaban Un poquito más para atrás Y yo escuchaba Los pasos de este audífono Ok 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 Me dormí No puedo dar más, Luna Por favor, aguante ¿Quién está? ¿Quién es el número? Este ruso está viendo Al otro lado Con la deuda abierta Si, no entendiste Esa es la inbox ¿Qué era inbox? No me acuerdo Por dos Me pasaba mucho Esto de Stencarlos Yo tampoco sabía jugar Con la audífona Me pasaba muchísimo Que tampoco podía Jugar con audífona O sea, en El móvil Intentes No intentes Explicar Este Jordani Con qué cara lo dice Oye Imagínate Este Gato Lambo Y esa es la Puedo Ok El otro Apuntado Quedan 20 jugadores ¿Dónde quedan 20 jugadores Aquí? Vale Ok Vale, el problema Eso no nos quedamos No logro coordinar La vista del sonido No logro coordinar La vista con el sonido Espero mis comentarios Ante mi Gran amigo Pérez ¿Qué tal Conciencia Tiene Pérez? No encuentro Oye bro Y el man Del humor Como raro ¿Quién mi bro? ¿Quién? ¿Quién de todos? A la perra Lleva nada Todos ahí Uy me bajó De tonto Nomás Me bajó De tontísimo Mano Me bajó De tontísimo Nomás Tonto Tonto Y Tonto Tonto Y Tonto no sirve, pues si, pero no me sirvió de ninguna de las dos estaba respondiendo a mi amigo en el gato y ahora que voy a conseguir por acá tiro la rima y el costum, no, wow es una cara de wow enojado con sus brazos cruzados, ¿en serio hice eso? la agarra de monstra y les atarpegué nada, agarraron a monstra y le terminan reventando todo tiro la rima y el costum, no, wow, no ya no quiero revivir, no quiero que me sigan bajando así Aniston Me pica el pie Me quedo bugueado de maravilla, me encanta Tú no tienes nada que hacer Ha venido el asesino fino Que te mata de placer Ahora paso a llegar a Crisio Decir mi propio nombre Me produce vértigo Recupérate del susto Y dame los honores de César Augusto Me siento un jefe entre los jefes Hago lo que quiero Eh ¿Cuánto me falta? A ver Vale Tengo que liderar a mucha gente ¿Qué será de Chucky? Cuando mete K La ¿Cómo es que le quitaron la cuenta? No sé qué habrá hecho ese logo para que se la quite Le quitaron la cuenta Una foto Saludan todos ricos de minerales Tiro la rima y el costo No Wow Este se encuentra cada rato Rush lleva dos Saluda más Es mi amigo ¿Qué fue? Nomás te recordaba Pensaba Vale Según me salió solicitudes para jugar Y nunca jugamos Cuando salía que estaba en partidas Y yo viceversa Eso me parece muy espeso Que nadie puede esperar a ninguno Me acuerdo que Vamos se enojaba porque El loco se metía a jugar Y me decía Invítame Y yo le digo Ya Ok Salía de la partida Y él estaba jugando Y quería que lo espere Sus diez minutos Para invitarlo Y yo le digo Loco Que voy a estar esperándote todo el rato La gente se aburre Ni se acuerda de mí Ay el baño No puede ser No te pasa por irte O por irte a platicar Ya ves No puede ser Mañana otra vez el trabajo Joder ¿Por qué cancelan? ¿Y saben dónde pueden cancelar? ¡Qué patitas! Cancelan Cancelan Para dar listo Tiene Tiene el audio terrible Se actualizó Y ahora estoy 68 Qué pena Bon Lock Shadow Es el barbón A mí tampoco me lee ¿No estabas como en 38? ¿Qué? ¿No estabas como en el puesto 30 o por ahí? 32 ¿Por qué estás en 68, bro? Se actualizó ¿Qué tal? No hay un oránimo, bro Ay no se han pesado Ni que le estuviera haciendo un Algo terrible al mal Ay no Qué bestia Para el royal El estilo de la batalla No te metías, chiquita A ver Este es el gato Tiro la rima y el coscu Oh no Grande tío bombo Por Dios 5 horas de directo Estoy cansado Eso más Eso me gusta, qué bonito Y no es ese loco Este es el santo Quieres jugar desde como hace 10 partidas Esto te parece poco Nomás Lo tienes Que te dé de una Que te lo dé Que te dé dos Lo olvidé Me sentiría mal si el Magno no hubiera jugado Pero como se ha jugado Y se salió por su cuenta En fin Por eso somos perros Sí Porque ni nos pelan Pero no nos vamos Vale mi bro Pero bueno Hemos pasado las Hemos pasado las ¿Cómo se llama? Las 70 reacciones Y para mí eso es grabazo Mano Mano No me acuerdo No me acuerdo Ni lo último que dije Hace dos minutos Y me voy a acordar Hace dos partidas Los ustedes también son bien malos Héctor Sí Tengo que cambiarla ¿No? Terrible Es para mí Vale Hemos pasado también En mis comentarios 1244 compartidas Como 300 estrellas Creo que hicimos Ok Ok Oh yeah Y a ese gato Pero me encanta Y a mi brogato Tú no compartes En tu facebook Donde tienes un amigo Y eres tú O compartes en grupo Mira Mira hagamos algo Minor Contigo me despido Esta iba a ser la última Pero contigo me despido ¿Te parece? En fin Y así es Por dios DJ Gracias Por esa 50% Gracias Por esa 50% Muchísimas gracias Gracias por rifartela Nene Iba a decir nana Yo comparto grupos En perfil Ah Porque es que solamente Me sale una Oh yeah Gracias gato Porque me encanta Y la compartida Nene Ojalá nadie Se ponga a ver Las reacciones Porque si no Serían 50 De villagato Gracias bombo Con eso ya son Como 350 ¿Cincuenta? Sí Qué raro Pues sí Justicia para yo Justicia para Minor Por favor Jovechito No hable Solo gózalo Me encanta Tiro la rima Y al coscu No Wow Wow Que gente Con ese nombre Que lleva Quien me Quien me Me le pida Que caiga Malo Asesinato Doble Espera Un minuto En los años 1600 Pero están cazando Los dos Faltaba Cuando el tira Lo mando Ah Me están cazando A mí No puede ser Asesinato Triple Las calles De Cartagena Aquella Historia Vio Cuanto Allí Llegaron Estos Tener No 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 Porque Se habían puesto De moda Estas cosas Que aburridas O sea Al momento Era gracioso Pero después Se volvió Como que Muy tedioso Te vas a dar La vuelta A broma Qué malo Hago No 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 Un arma Asesinato cuádruple No le pegué nada tampoco ¿Y mis verdugos? ¿Dónde están mis cazadores? Gracias Belén por la reacción ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? Uy, tipo de mono y 50M Vayner, ¿no te querés jugar la última o no? Habla, confírmame Por la 50 del coche Quieren que se haga justicia en tu nombre Y me deja así, vale Tengo botiquines Lo bueno es que soy loco desarrollado solo Hola, ¿qué tal Belén? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Este que me está disparando Te juro que no lo veo Está bajo, ¿verdad? Nosotros adoptamos a una mujer en el grupito de cuatro Y está en asunto Entonces la mudamos No se da cuenta Le estamos enseñando ¿En tu grupo de qué? ¿El colegio? Me imagino ¿Tu grupo del colegio? Bueno... ¿Todo bien? Estoy pesado, tuviese menos, ¿no? Sí, muy pesado El 15 de el minuto ¿Todo bien? no lo pego en nada ay con mi cuenta al fondo hay una chica remata su kill no me remate porfa vamos llegué tarde muy tarde somos 4 hombres y ella bien que tengan una mujer en el grupo chévere te dieron la encina de top 100 de verdad pero no me vendí el video no lo había visto lo tenías en no molestar creo que fue un grave error cuando me hice el lanzador en la meca racha de asesinatos lo que pega el lucho pa que odiosos indactible si como soy muy solicitado no puedo jugar con menos de que ustedes le voy a estar de regato así te llaman los de la compañía don gato imagínense pero en la cara no hay una cosa bárbara carlos no puede ser justo me estaba halagando yo loco justo me estaba halagando yo mano y don gato me dice don gato y su pandilla tiro la rima y el cospu wow no esto es genial me siento importante que pedo paso ahí dale 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 aunque después pongo los pies en la tierra porque dicen que debo paga gato por favor no seas duro paga pero acepten rápido pesado excepto que el lucho está que dice domino se desconecta el minor dios mío beso uy angelito me bró un rato te estoy esperando a uno esta es mi última nene bueno está en grupo dice minor ya soy top mira salió tu top 49 en el todo el salvador loco a su macho minor no fastidies pez caracho habla raro salte rápido ya minor bye no estarán no estarán no estarán yo te espero quiero dormir ya que paso no es mayor en la cuenta de bombos no no es mayor en la cuenta de bombos seguro seguro que vive el bombo de mujer bombo 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 hablas o que estás un poco demacrada esos ojos buenas noches mi hermano bombo como estás a los años qué onda qué onda tiempo sin escuchar tu dulce voz el tío bombo para el royal el estilo de la batalla hombre como va a ser problema ya ya puedes hacer todo todavía ahora no yo no puedo ni dormir no man te dije el chilevanero era malo no eso está ahora que nos revienten cayendo dos AM para las 5 no más tengo 19 bro tú puedes 19 19 cuánto para dormir o 19 batería ay 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 bombo te han dicho que estás tan bella con esa skin no man es que yo me confundo loco no no voy a intentar hablar bienvenido al club no lo veo es que mejor los voy a revivir 19 para las 24 ¿por qué no entró en minor? porque se metió otra partida pero la vas a ir la voy a ir yo también sí sí la voy a revivir mejor no 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 agua no porque luchy te da una desconocí lo Dios no yo no creo que ya está lo tengo de frente pues ya qué cosa no 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 lo que pasa es que esta cuenta si estaba desde que la dejó minor y de hecho ahorita no podía entrar pero digo que iba a mandar un código al correo lo bueno es que ya podéis entrar sí pero de hecho no la contraseña igual no lo sé me la vas a pasar para subir a ver y cosa si ahora tengo no y también a la otra la de la pelapato si quieres porque tú tienes súper en tres cuentas luego ya está diciendo que no pueden entrar en la cuenta pues pero que me de la necesito o sea me manda un código pero de hecho no he cambiado contraseña no puedo no sé un código al correo el mayor te quería la cuenta le quería cambiar el nombre y vio que no puede cambiar el nombre aunque le cambie la contraseña no llegué donde hay gente también de vuelta no por favor vamos no caigas ya no hay dinero estamos ajustados que puedo hacer yo mira no manches loco ya voy a ver si consigo un moneda tengo dos acá acá la revivo acá la revivo que puedo hacer yo eso no me deja ni caer lo tienes que ver con tres tú tienes que decirle por favor no me dispare y si tú dices eso ya no te disparan loco esto no funciona burros como no te has insultado solo loco que pasa ahí en serio loco estás todo loco las mujeres se traen así loco ¿como? ¿Abi? 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 el bombo es mujeriego loco no le digas a nadie ya te vamos jajaja ¿de qué? jajaja 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 ira 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 ves ves y estoy aquí a un lado donde están ustedes loco no manches bombo ¿quién te tiene tanta cólera? jaja ahora me están cazando a mí bombo lo que faltaba jajaja jajaja lo que faltaba loco me metiste sin tus problemas jajaja 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 ¡Cheng! ¿Quién te da? ¿Qué es eso que estoy de niña, loco? Nah, acá no hay respeto por nadie, loco El mundo es el patriarcado ¿Se puede decir eso o no? Ya, lo dijiste Asesinato doble Ay, como pega Buenísimo Vamos a ver Pues si no, si puede hacerlo, se toca la espina de mujer Si Gato, yo soy uno de estos, loco Hay que estar curando por mí Va, loco Se terminan encerrando, cae otro del cielo Me disparando de atrás Uy, ya de la piedra Ese Steam Pug Ah, ese Steam Pug es malísimo, weón Ese Steam Pug es malísimo, weón Se terminó encerrando, porque ya no aguantaba No, solo ahí pasó No, solo ahí pasó Todo el rato me tumbó, pero Ya no me dejé ahí de esa piedra ¡Buenísimo, cobardes! ¡Date, date, date! ¡Date, date! ¡Fuga, Saito! ¡Fuga de aquí! ¡Aquí viene el Saito! ¡Late recto para Catalystri World! Vamos, Saito No joder Si hondureño es para... El Saito volando Este ya, ¿no? ¿Cómo, cómo este es loco para hacer eso? Con el Saito, ya está ya Es, es un bug, nada más Eh, este ya está Uno no lo ve, pero los demás Sí Y la otra vez te vi volando en el cielo Loco, y tú me dijiste que estabas bugueado Dejaste una para ahí, si hay que probar Cinco horas en la noche, como en los All Times, eh ¿Qué? Uh, revive nomás, Zoe Dale like, pues Ah, gracias Me lo agradecido Pero ni nos revive aún Pero lo está haciendo, lo está intentando Cuando saltas, cambia de arma y ya Para que vean el bug Tengo una ampolla en la boca, como me duele, bro Una, una, ¿qué? Ampolla ¿Qué? An... Oya ¿Tú quieres una también en la boca? Sí, 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 sí Vale, vale Una grande Porque me duele Te va a doler Te va a doler Uy ¡Saito, por favor! Yo te dije, ya Oye, el grande, Saito Vive, tú nomás, Saito Ayer te me lanzas unos comentarios, sí Tengo un comentario extrañado Tengo un comentario extrañado Eso, Carlos, eso El Saito El Saito sin dos Saito No pasa nada, compa No pasa nada No pasa nada Tengo que echarte con el acento mexicana de la mesa Para darme cuenta de que Va a pasar de todo Tengo que ir a México, eh Por favor A buscar el amor de mi vida Y después me voy a pasar a El Salvador Y después me voy a pasar a Guatemala Y después me voy a pasar a Guatemala ¡Malísimo! ¡Nueve pegas! ¡Malísimo! Fruta, qué rico Vegetta me atumbó ¡Bellito! Reaccioné muy tarde, lo siento, loco Ya estoy cansado, ya ¡Bombo! ¡El corazón se desaparece! ¿De qué me vas a venir a buscar? El destino Nos puede unir, no te preocupes ¿Tú qué opinas de eso? Aguanta, aguanta ¿Tú irías a buscar el amor de tu vida? ¡Oh! ¡Bombo, qué guapa te ves, eh! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas tan bonitas me regalas! Trae una calidad de HD aquí de píxeles Solo queda el Bombo y el Saito Los salvadores de la partida Mira, eh Saito, voy a ir contigo porque No me quiero morir solo ¡Jajajajaja! Ahí campéala, ahí campéala, ahí arriba, vamos ¿Aquí arriba? ¡Bombo! ¡Ayuda a la L, vos! ¡Bombo! Voy contigo ¿Cómo es que es eso? ¿Tú ves que qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el día? ¿Qué me nombraste? Viene para arriba, viene para arriba Atrás tuyo, a la izquierda No, está otro atrás, está otro atrás No, está otro atrás ¿Acá? Sí, por ahí, por ahí, por ahí Ahí está, abechadito Se tiró, a la derecha se tiró Ese va, ya, va de rojo Se fue para la L Ya, ya, ya Y como cuando la encuentre ya se fue ya Espera, ya, no, va Pero no le dispare Pero no le dispare Le hago un buen favor o nunca Después se trata de personajes que dejé Con el mismo personaje que dejaste Es bueno Por copiarlo ¿Qué tiene? Tiene Paloma Achim Kelly creo que es ¿Ten de ojo cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el espacio de dispara de la cabeza de la enemiga? Este no se ha que habilidarte ¿Luna? Ahí abajo viene Tiene una escalera ¿Cómo? No puede ser Terminaste muriendo solo, loco Saito, voy contigo Saito, mira, Saito nunca Y con gas de motes A mí también me hizo Saito, en zona En la izquierda, bien Se acabó la jugada Con eso quería revivir Vamos a ver Cuando el Saito terminó salvando más la partida Terminé muriendo solo Sola Sola Piense un montón Que les vaya todo súper bien Gracias Pumbo por las estrellas de hoy día Gracias Gato por las compartidas Por las estrellas también, eh, Gato Saito Saito, gracias por ser Saito También Pérez Pérez, pues ya no es el Pérez Gracias Miner también por las estrellas También Miner, ¿tú? O eso fue ayer Ah, eso fue ayer Atrás Atrás Ay, qué risa me dan todos estos locos hoy Le queda bien Como si fuera del equipo Le queda viendo Pero no lo escuchó ¡El Charlie, loco! ¿Sí? No lo escuchó, ¿o qué? Entenderlo es complicado Ay, bueno Ya está, me voy Estoy muy cansado Se queda parado Nadie Absolutamente nadie Mi compadre de ácido suave Vieron este emotivo Estaban quietos Bueno Cuando son suaves es así Pero lo tengo hoy Pero lo tengo en estándar En estándar tampoco salen emotizas Sí, debería verlo, ¿no? Pero bueno, no importa Estoy muy cansado Estoy muy cansado Voy a irme a mi camita Tengo hambre Me ha dado un poquito de hambre Pero no voy a comer Creo Si hay algo para comer Lo como Dale Lucho Listo, mi Santi Cuídate mucho, mi bro Este Tengo la boca seca Yo quito la ampolla Acá Aquí No la voy a tocar Lo mismo juntos Los vidrios Esto lo dicen Pero los señores acá Dale bro Hasta mañana Listo, bombo Cuídate Chao, Santi Cuídate, mi bro Chao, Mayno Si estás por ahí Cuídate también Chao, chicos Descansen Que les pasen muy bien Mañana Que tengan un lindo día Y nos estamos viendo en la noche Suerte mañana del trabajo Gracias, mi bro Te dirían lo mismo Pero bueno Cuando los mantenidos Los mantenidos Cuídense mucho Adiós Adiós